Reciban pues el saludo del profesor Eric. Hoy día vamos a desarrollar dos temitas. Ya en esta semana 8 nos toca desarrollar dos temas. Los cuales son pues operadores matemáticos y certezas. Seguramente ya ha sido resolviendo, ha sido ya más o menos intentando. Y hoy vamos a completar, ojalá podamos hacer los 20 problemitas que nos ha tocado. Y con ello pues para que ya tengas un material adicional a los que ya se está resolviendo también. Muy bien, vamos con el primer ejercicio, la primera pregunta de operadores matemáticos. Y dice lo siguiente, ¿no? Tenemos acá un operador cuadrilátero, el cual está definido como 3n menos 5. Pero n, recuerda, es lo que está dentro del operador. Es la expresión que está dentro del operador. Entonces, si queremos verlo más o menos en ese sentido, diremos, ¿no? Si me entregaron n, ¿qué operaciones he tenido que realizar para poder conseguir 3n menos 5? Bueno, está evidente que, profe, hemos multiplicado por 3 y luego hemos restado 5. Ya está. Entonces, la definición del operador cuadrilátero funciona así. A todo lo que está adentro hay que multiplicarlo por 3 y luego restarle 5. Y justamente eso vamos a hacer en esta operación que está por acá. ¿Por qué? Porque es el operador cuadrilátero. Y como yo necesito que el operador triángulo salga de ese operador, obvio lo voy a sacar aplicándole la definición. ¿Y qué decía, profe? Multiplícalo por 3 a lo que está adentro y luego restarle 5. Entonces, vamos a multiplicar por 3 a lo que está adentro. Ahí está. Y lo que está adentro, profe, es el operador triángulo. A ver, vamos a hacerlo un poquito más derecho para que se pueda observar bien. Ahí está. Listo. Ese operador, el triple, pero luego hay que restar 5. No te vayas a olvidar. Menos 5. Y todo ello debe ser igual a 6x más 7. Perfecto. Ahora diremos, profe, pero este 5 va a pasar allá. Con más, sería más 12. Y finalmente tendríamos... Ahora vamos a copiar nada más ya por acá para no estar escribiendo mucho. Ahí está. Entonces, me estaría quedando esta expresión igual... ¿A quién? A 6x. Este 5 pasa por allá, sería más 12. Listo. Una vez que ya tenemos eso, me doy cuenta de que todas las tres expresiones, profe, tienen tercia. Podría ir sacándole tercia. Claro. Sacamos tercia por acá, tercia por acá y tercia por acá. Y obtendríamos que el operador triángulo quedaría de la siguiente manera. Ya está. Va a ser igual. Tercia de 6 es 2, profe, 2x. Y tercia de 2 es 4. O sea que me estaría quedando como que 2x más 4. Muy bien. Una vez que ya nos hemos quedado con ello, también muy parecido al anterior, diremos lo siguiente, ¿no? Que para obtener como resultado 2x más 4, habiendo partido de x, solamente me daré cuenta que a ese x le hemos multiplicado por 2, profe, para que se convierta en 2x. Y luego le hemos agregado 4. Y eso sería la definición del operador triángulo. En cambio del cuadrilátero sería a lo que está dentro por 3 y luego menos 5. Muy bien. Siendo así, me piden calcular esta expresión, ¿no? Entonces diremos, por lo tanto, por lo tanto, la expresión A, ¿a qué va a ser igual? Bueno, como tenemos dos operadores de cada uno de ellos, bueno, naturalmente se actúa pues de adentro para afuera, de la parte más interna. Y en la parte más interna tenemos el operador con un 2 dentro. Pero es el operador cuadrilátero. Y el operador cuadrilátero decía, multiplícalo por 3 y luego restale 5. Y 3 por 2 es 6 y menos 5 sería 1. Entonces, avanzamos un poquito esta operación y diremos lo siguiente, ¿no? Si lo de adentro lo multiplicamos por 3, serían 6 y le quedamos 5, va a ser 1. Y todavía, obviamente, estaría afectado del operador que está en la parte exterior, ¿no? Ya está. Más, acá también hacemos muy parecido al anterior. Empezamos por la parte interna. ¿Y a qué será igual el triángulo con un 2 adentro? Fácil. A lo que está adentro, multiplícalo por 2 y luego sumarle 4. 2 por 2 es 4 y más 4 serían 8. Entonces, acá me va a resultar 8. Y finalmente, como ya nos hemos quedado con un operador para cada uno de ellos, le aplicamos una vez más la definición y con eso prácticamente obtenemos el resultado. El cuadrilátero por 3 es menos 5. 1 por 3 es 3 y 3 menos 5 sería, profe, menos 2. Acá me sale menos 2. Vamos a ver cuánto sale acá. Hay que multiplicar por 2 y luego agregarle 4. 8 por 2 es 16 y más 4 sería 20, profe. 20. Listo. Finalmente, diremos menos 2 más 20. Obviamente, eso me va a dar 18. Listo. Entonces, la alternativa correcta para este ejercicio estaría en la clave D. ¿Por qué? Porque 18 está ahí, pues, ¿no? Listo. Si no hubiera dudas, si no hubiera algo que preguntar, avanzamos con la siguiente pregunta. Ya está. Vamos con la 2, entonces. Listo, profe. Ahí está la 2. Si se cumple que A operado con B es igual a 2 veces B operado con A más A menos B. Si se cumple eso, dice, hay que calcular 12 operado con 3. En este caso, el operador es un triángulo. Eso también hemos ya explicado, tal vez en algún momento a los chicos, que los operadores representan o están representados por algunas figuras geométricas, pues, de triángulos, cuadrados, rectángulos. Incluso algunas otras figuras como corazones, no sé, ¿no? Espadas, flechas. Entonces, acá el operador viene a ser el operador triángulo. Pero lo curioso de este operador es que acá me dan como AB en ese orden de izquierda-derecha y acá me lo dan como BA, o sea, en el orden inverso. De forma permutada aparece por acá. Entonces, para que nosotros podamos ordenar en una sola dirección, lo que tenemos que hacer es calcular a uno de ellos y reemplazarlo. Podría ser esta segunda, ¿no? Acá vamos a calcularlo, a ver. ¿Qué nos va a resultar si, por ejemplo, queremos operar esto de acá? Ahí está. Entonces digo, voy a extraer este operador y voy a decir lo siguiente. B operado con A. Quiero saber cuánto vale. Pero para poder desarrollar este operador, obvio que tengo que hacerlo con la definición principal. Y la definición principal, ¿qué dice, profe? Dice lo siguiente. Si tengo un A, un B, que él vendría a ser la parte izquierda y la parte derecha, dice va a ser igual al doble de la derecha operado con la izquierda, más la izquierda menos la derecha. Esa sería su definición de ese operador. Entonces, acá también vamos a actuar de esa misma forma. Entonces diremos, él va a ser el doble, el doble. ¿De quién? De B, que era el segundo. Acá el segundo es A. Operado con el primero, pero acá el primero es B. Entonces tendría que poner B. Más, más A, que vendría a ser el primero, por acá el primero es B. Y menos B, que acá era el segundo, y acá el segundo es A. Ahí está, muchachos. Muy bien. Entonces, toda esta parte, jovencitos, toda esta partecita que está acá, es el equivalente de él. O sea, es su desarrollo, mejor. Y quien voy a reemplazar, justamente va a ser su equivalente. ¿Se acuerdan que lo saqué un ratito para operar cuánto valía? Ahora, como ya sé, ahora lo voy a reemplazar. Pero por su equivalente. Siendo así, ¿qué voy a obtener? Entonces digo, ¿no? A operado con B. Va a ser igual a dos veces. Esta expresión. Pero esa expresión la saqué, la operé y vale toda esta parte. ¿Cuánto vale? Vale el doble de A operado con B. Más B y menos A. Ahí está, muchachos. Y luego no te vas a olvidar de esta expresión que todavía hay, al final, sería más A menos B. Muy bien, más A menos B. Ahora, pues, como ya todos, o mejor dicho, estas dos que aparecen, ya están en la misma dirección. O sea, es A, B y también es A, B. Simplemente sería cuestión de juntarlos. Y ver qué sale en la parte derecha, profe, o en la parte izquierda, que vendría a ser la definición. Vamos a operarlo un poquito, ¿ya? Entonces sería... Ya está. Entonces, este sería A operado con B es igual. Obvio que aquí voy a aplicar la distributiva, pues claro que sí. Entonces, dos por dos, eso me sale cuatro. A operado con B. Más, acá sería dos B. Menos dos A. Y todavía está por acá A y por acá menos B. Listo. Al juntar... Mira, acá tenemos cuatro A, B menos A, B. Obviamente me estaría dando tres A, B. Tres A, B. Tres operado A y B. Ya está. Acá tendría dos B menos B. Serían B. Al pasarlo por allá va a ir con menos. Acá tengo menos A más A. Sería menos A. Al pasar por allá va a ser más A. O sea que al otro lado voy a conseguir A menos B. Y el tres que está por acá pasa a dividir. Entonces, diremos. Entonces, hemos encontrado, profesor, la definición que yo tanto quería. Que sería A operado con B va a ser igual. Ese número tres lo voy a pasar a dividir. ¿Y cuál sería entonces la definición? A menos B entre tres. Listo. Una vez que ya lo he redefinido, porque la definición era así, ahora es así, cosa que no ha cambiado. Es el mismo, pero escrito de otra manera, más sencilla. Entonces, con esa ya puedo calcular lo que me piden. ¿Y qué es lo que me piden? Calcular esta de acá. Doce operado con tres. Como ya la fórmula o la regla de definición lo hemos obtenido, simplemente es cuestión de reemplazarlo. ¿A qué va a ser igual, profesor? Va a ser igual a una fracción. Donde en el denominador va a ir el tres y en el numerador la resta en ese orden de izquierda menos la derecha. Entonces, acá será doce menos tres. Doce menos tres es nueve y nueve entre tres, eso me daría tres. Por lo tanto, el resultado para este ejercicio vendría a ser tres y la clave correcta tendría que ser la c. Ahí está, muchachos. Muy bien, dígame, dígame. Mi compañero dice si lo puede aceptar en la clase. A ver, a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí, hay dos. Ya está, ya está, hijo. Así me van avisando, por favor. A veces hay compañeritos que quieren entrar, pero como estoy con la pizarra, no me puedo percatar. Me avisan nomás, ¿eh, hijo? Profe, ¿puede repetir a partir de la tercera línea? No, no le entendí esa parte. ¿Desde acá? Sí. Bueno, como les decía, el operador es el triángulo. Pero el triángulo está afectado de dos elementos que son A y B, pero en ese orden. Primero A, luego B. En cambio, acá está al revés. Primero B, luego A. Entonces, para que los dos tengan el mismo orden, a este que está permutado, cambiado de lugar, lo he sacado un rato para operarlo. Y lo he operado, pues. ¿Y con qué lo operé? Con la definición principal. Que decía que es el doble del segundo. Perdón, acá el segundo era él. El primero, acá va el primero, el primero, por acá será el primero, y así, ¿no? Al final me ha salido esto. Como yo lo había extraído para hallarlo, ahora lo voy a devolver, pero no lo voy a devolver él mismo, pero no tendría sentido. Entonces, le he devuelto su equivalente. Ya, al devolverle su equivalente, simplemente he dicho, ya, pues. A operado con B está por este lado, igual a dos veces. Este de acá vale todo esto. Pues, entonces, en vez de él, le he copiado todo el ahí. Y ese es este, ¿no? Todo este de acá. Después viene más A menos B. Acá está más A menos B. Y he continuado, ¿no? He empezado a restar, sumar, multiplicar. Lo que normalmente se hace, pues, en una ecuación. ¿No? He distribuido 2 por 2 es 4. 2 por B. Acá 2 por B es 2B. Y 2 por A es 2A. Ahí está, ¿ve? Y así he continuado, ¿no? 2B menos B es B. Va a pasar al otro lado con menos B. Y menos 2A más A es menos A. Y va a pasar al otro lado con más A. Este 3 que está multiplicando, lo he mandado a dividir. Y ha sucedido esto. Muy bien. Como ya tengo la definición. ¿Es solo a mí o a otros también? No me aparece su pantalla. A ver, chicos. El resto visualiza la pantalla. ¿Sí se ve? Yo se lo veo. Ah, ya, ya. Hijito, entonces seguramente ha bajado la señal en tu dispositivo y posiblemente se ha colgado. Podrías, en todo caso, salir y volver a entrar para que se recupere, ¿ya? Por favor, profesor, me puede aceptar, por favor. Sí, sí, sí. Ahorita mismo hazlo para poder aceptarte. Ahorita mismo, hijo. Ahorita mismo. Ya, es que a veces la señal baja y lastimosamente se corta, ¿no? Ya está. ¿Listo, Walter? Ahora sí lo puedes ver. Está cargando, profesor. Ahí. 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 A veces la señal es bajo, bueno, en algunos lugares y la señal también de los operadores, claro, Movistar no son estables. A veces baja, a veces también. Bueno, pero vamos a tratar de apoyarnos, sobre todo el video, ¿no? El video va a quedar grabado. Los voy a compartir en inglés después. Ya. Listo. Entonces, la alternativa correcta era la C y pasamos a la pregunta número 3. Ya está. Ahí está la pregunta 3. Dice, para todo N positivo, se ha definido la operación rombo de la siguiente manera. Mira, como N está adentro, la definición es N por N más 1 sobre 2. ¿Sale 2, profesor? Con esta definición, dime. ¿Sale 2? Me parece que sí, no recuerdo, pero sí sale 2, me parece. Ahorita vamos a verlo, ¿eh? Entonces, a ver por acá. Sí, sí, sale 2, sale 2. Entonces, vamos a actuar en este tipo de ejercicios, profe. No lo vamos a hacer de adentro para afuera, ¿saben por qué? Porque es muy tedioso, mira, ve. Porque vale 3x menos 4. Si quisiéramos hacerlo de adentro para afuera, mira lo que podría pasar, ¿ve? Dices, ¿no? Lo que está adentro más su consecutivo entre 2. ¿Y lo que está adentro qué es? Es el, ¿no? 3x menos 4. ¿Y quién será su consecutivo? Bueno, será P3x menos 3. Y todo sobre 2. Ese sería para el primero, ¿no? Ahora, para el segundo, ya verás que se va a crecer mucho, profe, la operación. Entonces, no conviene hacerlo de adentro para afuera. Más bien, vamos a actuar al revés. De afuera para adentro. Que también se puede, obviamente. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si queremos actuar ya de afuera para adentro, y no de adentro para afuera, lo que tenemos que hacer es tratar de ingresar uno en uno. Acá ya no es salir, sino es ingresar. Pero para ello me tengo que guiar de la definición principal, que es este. Esa es la definición principal. Y que dice n por n más 1 sobre 2. ¿Y quién es n? N es la que está adentro, mi profe. O sea, que si tú lo llegaras a escribir en este modelo, n el que está adentro sería él. O sea, que el número 21, hay que tratar de darle esta forma, entonces. Y creo que darle forma a 21 no está tan complicado. Nosotros debemos de conseguir una expresión que en el denominador aparezca el 2. Ya, pues. Entonces, no preguntamos, ¿qué número entre 2 me da 21? Obviamente que 42, mi profe. Pero la parte del numerador debe ser el producto de dos números consecutivos. N, n más 1. ¿Y cómo escribimos eso al 42? Fácil, ¿no? 42 puede escribirse como 6 por 7. Dos consecutivos. Ya está. 6 por 7. Y todo entre 2, obviamente. Ahí está. Siendo así, me doy cuenta fácilmente de que este n como estaba adentro, acá también este 6 va a estar adentro. Ahí. O sea que con eso estaríamos eliminando este operador que está afuera. Pero lo que está adentro, ¿cuánto vale, profe? Vale 6. Entonces, vamos a copiarlo eso. Vamos a copiarlo. Entonces, 3x menos 4. Ya está. Tiene que valer 6. Muy bien. A ver, vamos a copiarlo bonito para que al menos se entienda, si no, no se va a entender. Ya está. Toda esa expresión, profe, vale 6. Ahora, si queremos entrar una vez más, se entiende que igual hay que darle esta forma. Y no está tan complicado. Porque el número 6 se puede escribir como 12 entre 2. Con tal de que aparezca el número 2 en el denominador. Y 12 se puede escribir como 3 por 4. Ahí está. 3 por 4. Todo sobre 2. Una vez escrito así, ya me doy cuenta de que el número 3 es quien va a estar adentro, profe. Y mira que ya vamos saliendo poco a poco, ¿no? Entonces, 3x menos 4. Y ya solamente le va a quedar un operador, no más. Habían 3, pero ya estoy con 1, no más. ¿Está? Y eso va a ser igual a 3. Finalmente, si queremos entrar ya en la parte más interna de este operador, también lo tendremos que escribir, pues, al número 3. Con el modelo de la definición principal. Que serían 6 entre 2, profe. Y 6 se puede escribir como 2 por 3. 2 por 3. Todo entre 2. Ya está, muchachos. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a decir que 2 tiene que estar, profe, en la parte más interna. Por lo tanto, diremos, por lo tanto, 3x menos 4 va a ser igual a 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? Obviamente va a pasar sumando. 2 más 4 es 6. Y 6 entre 3, eso me sale 2. Listo, muchachos. Entonces, la alternativa correcta en este problemita vendría a ser la B, ¿no? La B. Acá, profe, clave B. Muy bien. Entonces, ese fue el desarrollo de esta preguntita número 3. Ya, y preguntas como esto ha venido varias veces en el examen. Sería bueno que ya lo dominen, porque si viene una vez más, claro, no vendrá igualito, obviamente, va a venir parecida. Profesor, disculpe, ¿puedo volver a repetir, por favor, mientras esté un poco lento? Mira, hijita, repetir todo va a estar difícil, nos va a ganar el tiempo, hija. En todo caso, yo les voy a compartir el enlace del video ya cuando terminamos la clase. ¿Ya, hija? Ok, profesor, muchas gracias. Ya, señorita, ya, muy bien. Ya les voy a compartir el enlace del video ya, muchachos. Pero sí podríamos seguir ayudando, por ejemplo, cuando alguien me dice, no, profe, en la cuarta línea, ¿por qué salió así? Y eso sí podría ser rápido. Pero si lo queremos repetir todo, el tiempo nos va a ganar, hijo. ¿Ya? En ese sentido, ya te voy a compartir los videos nomás ya para que lo puedas ver. Muy bien, continuamos, entonces, la pregunta número 4. Ahí está la pregunta 4. Dice, tenemos también un operador cuadrilátero, pero en este caso, a diferencia, por ejemplo, de este operador, por ejemplo, tenía solamente n adentro. En cambio, acá ya no solamente es n, profe, sino que dentro está n, o, perdón, x más 1. Y su definición también es 2x más 3 entre x más 1. Si queremos reemplazar directamente, obviamente, se va a complicar. Se va a ir haciendo cada vez más engorroso el cálculo. Entonces, ¿qué salida le vamos a dar, profe? Bueno, hay varias salidas, ¿no? Una sería justamente lo que acabo de decir, reemplazarlo directamente. Que no recomiendo por lo complicado que está en los cálculos. El otro sería, pues, hacer que la definición cambie de modelo, cambie de forma. En otra, más sencilla. En otra que sea más accesible. Y como una expresión lo cambiamos, profe. Obviamente, nos vamos a apoyar en el álgebra, pues, ¿no? En el álgebra. Sumar, multiplicar, dividir, aumentar un número, quitar un número. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Y qué cosa voy a hacer, profe? Para empezar, acá tenemos x más 1. Acá también hay x más 1. Hubiera sido interesante que arriba también hay x más 1. Como todos son iguales, ya le hacemos un cambio de variable, ¿no? Le llamamos sea x más 1 igual a un z, por ejemplo, ¿no? Pero, lastimosamente, todo iba bien hasta que en la parte del numerador no está como yo quiero. Pero si no está como yo quiero, puedo hacer, a través de algún artificio algebraico, conseguir lo que yo quiero, profe. Por ejemplo, ahorita está 2x más 3. Si yo factorizar este 2, ¿qué me quedaría? X. Pero al otro lado es 3, profe. ¿Cómo hago para que me quede 1? Porque ese es lo que quiero, mírame. Ah, fácil, este tendría que haber sido 2, profe, si quieres que quede 1. Entonces, si él es 2, pero era 3, entonces le faltaría 1, ¿no? Claro, a este nivel haces eso y luego agregas 1. Pues, en otras palabras, el x o 2x más 3, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Ya está. Voy a poner el 2x por acá. El 3 lo voy a escribir así, 2 más 1. Sigue siendo 3, por si acaso. Y abajo, x más 1. ¿Para qué hizo eso, profe? Cuando factorizo acá el x, justamente me va a quedar lo que yo quiero, x más 1. Ya está. Entonces, vamos por el otro lado y decimos, ¿no? Factorizamos 2 y me queda x más 1. Obviamente, acá también más 1. Ya está. Todo entre x más 1. Ya está. Ahora, ya te das cuenta, x más 1, x más 1, x más 1. Podríamos intentar cambiarle de variable ahí. Es decir, sea, justamente ese x más 1, para que se haga más pequeño. Vamos a llamarle un m, por ejemplo. Si le llamamos m, obviamente la definición va a cambiar. Ya no va a ser x más 1, sino va a ser m. Ya está. Ahí vendrá el cuadrilátero, el operador cuadrilátero. Y eso va a ser igual, ¿a quién? A dos veces x más 1. Pero x más 1 vale m. Luego más 1. Y todo sobre x más 1. Pero x más 1, profe, vale m. Ya está. Y tú sabes que en una fracción, cuando en el numerador tenemos una suma, o puede ser también una resta. ¿Qué hacemos? Lo separamos en dos fracciones. La primera fracción será 2m entre m. Más el otro será 1 entre m. Ya está. ¿Y qué gano con eso? Obviamente, estos se cancelan. Y finalmente, profe, me sale que el operador que yo estaba buscando, ya sale de una forma un poco más sencilla que el anterior. Es un poquito más accesible, ¿no? Que sería 2 más 1 sobre m. Listo. Compara él y compara él. Obviamente que este es más accesible. Ya está. Ahora me piden calcular esta expresión que está acá. Es una suma de varios operadores. Pero lo bueno es que el operador es el mismo, ¿no? El cuadrilátero. Y como ya encontramos su definición. Acá está la definición. O si es posible, vamos a hacerlo más por acá. Si acá era m, primero que hicimos, le sumamos 2. Le sumamos 2. Y luego le sumamos la inversa de lo que está adentro. La inversa multiplicativa de lo que está adentro. O dicho de otro modo, 1 entre m, así de simple. Entonces, eso es lo que hemos hecho, muchachos. O sea, si es posible, si quieren verlo así, pueden ponerlo así también. Para poder llegar a él. Primero 2. Le sumamos 2 primero. Y luego le sacamos 1 sobre lo que está adentro. Listo, muchachos. Está. Y actuamos por acá. Decimos lo siguiente. El 1. Primero dice que hay que poner el 2. Luego hay que sacarle su inversa. Pero la inversa de 1 es 1. Porque 1 entre 1 vale 1. Ya está. Más. Acá también. Sería 2. Más. 1. Mira. 1 sobre lo que está adentro. Y lo que está adentro es un medio. Así sería más o menos. Acá también. 2. Más. 1 sobre lo que está adentro. Y lo que está adentro es un tercio. Más. Y así sucesivamente. Y llegamos a 2. Ahí también será 2. Más. 1. Lo que está adentro. Que sería un veinteavo. Muy bien. Y finalmente decimos. Profe. Acá me da 2. Acá me da 1. ¿Cuánto es 1 sobre 1 medio, muchachos? Extremos y medios si quieren. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Y 2 entre 1, 2. Esto sale 2. Recuerden. Seguramente que se recuerdan. Si yo tengo una fracción A entre B. Y quiero saber su inversa multiplicativa. Será 1 entre A entre B. Pero 1 entre A entre B. Es lo mismo permutar nomás. O sea. El B va para arriba. Y el A para abajo. Es el permutado. Se intercambian de lugares. Y esa sería la inversa. De manera práctica les estoy diciendo. ¿No? Entonces acá también, mi profe. Si la fracción es un medio y quiero sacar su inversa. Se permutan. Y 2 entre 1 vale 2. Entonces esto vale 2. ¿Y quién será entonces la inversa de un tercio? Ya por lo que ya expliqué. Acá también 2 más. La inversa de 1 entre 20. 20. Ya está. Ahora solamente me falta sumar. Pero para sumar lo voy a hacer de manera adecuada. Por ejemplo, este 1. Voy a sumar con este 2. Este 3, 4, 5. Hasta llegar a 20. ¿Y quiénes me estarían quedando? Bueno, me estaría quedando el número 2. 2, más 2, más 2, más 2, y más 2. Entonces lo voy a separar esta suma para que se haga más sencillo. Y diré lo siguiente, ¿no? Primero voy a sumar los números que están agregándose. 1, más 2, más 3. Eso da hasta 20. Luego voy a sumar todas las cifras 2 que han quedado. 2, más 2, más 2, y así sucesivamente hasta 2. Ya está. La pregunta es, ¿no? ¿Y cuántas veces 2 ha sumado? ¿Qué dicen? ¿Cuántas veces 2 se ha sumado? ¿Cuánto? Chachos. 20 veces. Claro, 20 veces, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Están durmiendo, creo? El examen está a la vuelta de la esquina y te estás durmiendo, hijo. No creo, ¿no? Es virtual, es virtual, mi profe. Ah, pero de todas maneras se participan. No, profe, sí, vale tanto, vale tanto. Así al toque, pues, hijo. Parece que yo nomás solito estaría hablando. Ya me da miedo, ya. Ya. Continuamos. Entonces, si tenemos hasta 20, diremos n por n más 1, todo sobre 2. Esto ya te la conoces, pues, desde primaria te he enseñado. ¿Cuántas veces 2 más 2 más 2 más 2, 20 veces, 2 por 20, 40 veces, ya está. Mitad, 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 10, 10 por 21 es 210 y más 40 serían 250. Listo, muchachos. Entonces, la respuesta correcta a este problemita sería 250. La alternativa correcta, la B, la B. Ya está. Listo. Vamos a la pregunta 5. Ahí está la pregunta 5. ¿Sale la C, profesor? La C. A ver, vamos a ver, hijo. No recuerdo exactamente. Me parece que sí. Me parece que sí. Sí, sale la... Dos salen. La C. Bien, miren, jovencitos, miren. Seguramente que les va a ayudar bastante a la hora de resolver los problemas en el examen también. Si me dicen, se definen los reales del operador asterisco, ¿de qué manera? Como m más n menos 5. Y luego te piden calcular la expresión W. Pero W está relacionado con 3 a la menos 1, 2 a la menos 1, que son las inversas. Acá lo dice, la inversa dice. La escritura de elevado a la menos 1 no es que lo vayas a operar como si estuviéramos en álgebra. No, ese no es para operar. Eso significa la inversa del elemento. Así se escribe la inversa del elemento. Entonces el alumno dirá, ¿no? Profe, pero si yo veo inversas para poder calcularlos, primero necesito el neutro. Claro. Eso es lo primerito que tienes que pensar. Si ves inversas, ya debes estar pensando en el neutro. Y en esta operación, ¿quién será su neutro? No sabemos. Justamente eso es lo que vamos a calcular. Entonces vamos a poner acá. Para. Vamos a poner uno, ¿no? Para calcular. El neutro, el neutro, el elemento neutro. ¿Qué cosa se va a hacer? Lo siguiente. Recuerden que el elemento neutro está simulizado con una E. Ya, para calcular el neutro, necesariamente tienes que recorrerte de esto. Que una. Un elemento cualesquiera puede ser A, B, C, de la que fuera. Operado. Con el neutro. ¿Qué cosa me va a dar? El mismo elemento. En nuestra suma, por ejemplo, 6 más su elemento neutro, ¿qué te da? El mismo 6. Un elemento cualquiera. Puede ser 7, 8, lo que fuera. Mientras esté operado con su neutro, te da el mismo elemento. Esa es una propiedad que se da dentro de los números naturales. Ya está. Esto debes recordar. Aparte de eso, sabes que si es así, acá me ha quedado, profesor, una expresión. El cual lo voy a tener que desarrollar, obviamente. Pero, ¿con quién lo vas a desarrollar? Con la definición, profe, del operador asterisco. ¿Y quién es la definición? Esta de acá es la definición principal. Dice, la izquierda más la derecha menos 5. Ya está. Entonces, acá diremos, ¿no? La izquierda vale A más la derecha, que vale E, y luego menos 5. Listo. Ya lo desarrollamos. ¿Y eso qué va a ser igual? Igual a A. Como estarás viendo, estas A se cancelan. Entonces, decimos, entonces, ¿cuánto vale el elemento neutro? Al pasar al otro lado, el elemento neutro vale 5. ¿Ya ves si el elemento neutro vale 5? Así lo vas a calcular siempre, siempre. Dos. Ya que hemos encontrado el neutro. Pero a mí no me pedían el neutro, me pedían las inversas. Sí, pues, sino que las inversas dependen del neutro. Como ya lo tenemos, ahora sí vamos a calcular el neutro. Decimos, entonces, para calcular... ...los elementos inversos. Que se simbolizan como A a la menos 1, los inversos. M a la menos 1, A a la menos 1, X a la menos 1. Esa es su forma de escribirse, ¿no? Y que tienes que recordar para calcular ello. Ahí vas a decir, no, un elemento cualesquiera... ...operado... ...con su inverso... ...¿qué cosa me tiene que dar? Me tiene que dar el neutro. Vamos a comprobarlo con la suma, nomás. Por ejemplo, si yo tengo el número 7... ...voy a operarlo con su inversa del 7. ¿Quién es la inversa del 7 en la suma, muchachos? ¿Quién es? ¿Un séptimo? No, ese es en la multiplicación. La inversa del 7 en la suma es menos 7. En cambio, la inversa del 7 en la multiplicación es un séptimo. Pero bueno, estamos en la multiplicación. ¿Y qué cosa me va a dar 7 más menos es menos? Y 7 menos 7 se me da 0. Entonces, ¿cómo puedes entender esta expresión? Que un elemento cualquiera, operado con su inversa, ¿qué te da? El neutro. Y justamente eso he puesto para acá. Un elemento cualesquiera, operado con el inverso, lo que me tiene que dar es el neutro. Listo, muchachos. Hasta ahí creo que estamos muy bien. Y después, muy parecido a la anterior, te dije, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer al profe? Simplemente vamos a desarrollarle, pues, muchachos. Para desarrollarlo tenemos que actuar con su definición del asterisco. Claro que sí. Funciona. Dices el primero más el segundo menos 5. Entonces, diremos, ¿no? El primero. Ya está. El primero más el segundo menos 5. Eso es igual a E. Pero E lo habíamos calculado anteriormente, que también vale 5. Ya está. Y finalmente, al despejar esta inversa, ¿qué me sale? Este 5 va a pasar a sumar. 5 más 5 es 10. Y este a va a pasar a restar. Listo, profe. Así hemos obtenido primero el neutro y luego las inversas. Ya está, muchachos. Ahora solamente es reemplazar, pero no reemplazar. A ver. Por este lado nomás lo voy a hacer. Por este ladito nomás. ¿Está? Voy a calcular los inversos. Por ejemplo, aquí veo que voy a necesitar la inversa de 3. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo se calcula la inversa de 3, profe? Fácil. Acá está su definición. Dice que es 10 menos la base. Ya, profe, no sea malo. 10 menos la base. ¿Cuánto me sale eso? 7. También necesito la inversa de 2. La definición dice 10 menos la base. O sea, 8. Perdón. También necesito la inversa del 5. Eso sería entonces 10 menos la base, que es 5. O sea, 5. Y finalmente la inversa de 7. Será 10 menos la base. ¿Y cuánto me da eso? 3. Ahora sería cuestión de reemplazar nada más. Entonces, diremos, W va a ser igual. La inversa de 3, ya la tengo, vale 7. La inversa de 5. La inversa de 5, ya la tengo, vale 8. Está encerrado por acá. Hay un operador. La inversa de 5, ya la inversa de 5, vale 5. Y la inversa de 7, vale 3. Listo. Pero recuerda que todo esto todavía está encerrado con un signo de agrupación y elevado a la menos 1. Ese menos 1 se entiende que es la inversa. Ya está. Seguimos. 7 y 8 ya son números enteros, ya no son inversas. Entonces, hay que calcularlo con la definición principal. Y la definición principal dice que hay que sumar los dos elementos. M más N, izquierda más derecha. Y luego hay que rectale 5. 7 más 8 es 15. Y 15 menos 5, eso me va a dar 10. Acá me da 10. Acá también. 5 más 3 es 8. Y 8 menos 5, eso me da 3. Listo. Pero todo esto todavía está elevado a la menos 1. Él también con la definición principal, entonces sería 10 más 3 es 13. Y 13 menos 5, eso me da 8, por ejemplo. Entonces, la inversa 8. ¿Y cómo calculamos la inversa de 8? Fácil, acá está la definición. ¿Qué dice? Es 10 menos la base. 10 menos la base, que es 8. Y eso me estaría saliendo 2. Muy bien. Eso sería la respuesta a esta preguntita. Y la alternativa correcta sería la C. Listo, jovencitos. Si hubiera alguna consulta, algo que quieran manifestar, me avisan nomás, ¿ah? Con confianza. Listo. Pasamos a la pregunta 6. Está la pregunta 6. Dice, se define el operador cuadrilátero, x más 1 sobre x es igual a x al cubo más 1 sobre x al cubo y calcular operador 2 más operador 3. Muy bien. Miren, hace ratos, cuando nosotros hemos tenido una expresión un poquito complicada, ¿dónde está? Por acá, ahí está. ¿Qué hicimos? Tratábamos de darle forma con tal que se reduzca y habíamos obtenido esto, que es más sencillo. Acá también podríamos actuar de la siguiente manera. Pero la pregunta es, ¿la definición es todo esto? Entonces, ¿qué le deberías de hacer a él para que se vuelva más sencillo? Bueno, tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué hacer, no? Algebraicamente, posiblemente ahí hagamos un artificio algebraico. ¿Y cuál sería el artificio algebraico, muchachos? Bueno, el hecho de que esté elevado al cubo, ya más o menos, me da una pista, ¿no? Por ejemplo, 1 sobre x al cubo. Bueno, entonces, se puede escribir también así, por si acaso. ¿Sí o no? Claro, él se distribuye, pues. Por eso sale esto. Pero si lo escribiéramos así... Tal vez por ahí te darías cuenta más rápido. Ahora vamos a ver ya. x al cubo. Más. Él lo voy a escribir como 1 sobre x y todo elevado al cubo. Ahora sí, ¿qué cosa es eso, profe? Es una suma de cubos. Claro, es una suma de cubos. Y si te acuerdas un poquito de tu álgebra, ahí podrías aplicar, pues, su producto notable, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo es la suma de cubos? ¿Alguien se acuerda algo así que era? Suma de cubos. Vamos a poner por acá ya, recordando. ¿No? Esto lo habíamos hecho, no sé, creo que en el tema anterior también, en su sesión, es algo así, creo que fue. Ya, vamos a recordar un poquito, profe, me he olvidado. Por ejemplo, si tengo a al cubo, más b al cubo, ¿cuál es su producto notable, muchachos? ¿No se acuerdan? Sería a más b, o sea, las bases, ¿no? A más b. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por el cuadrado de la primera base, menos el producto de las bases, y más el cuadrado de la segunda base. Ahí está. Y cuando fuera menos, solamente cambia acá, ¿no? Listo. Entonces, acá también puedo hacer eso, ¿bien, profe? Claro. Mira, ve, ¿qué dice? La suma de las bases. La base es x. Y la base es 1 sobre x. Ya, listo, ya sumé las bases. Multiplicado. Ahí está, multiplicado. La primera base al cuadrado. La primera base es x, entonces x al cuadrado. menos el producto de esas bases. Menos el producto, o sea, él, por la otra base, que es 1 sobre x. Ya está. Y finalmente, el cuadrado de la segunda base. Más el cuadrado de la segunda base. Pues la segunda base es 1 sobre x, y su cuadrado, habíamos dicho que es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado. Listo. Así quedaría. Ya está. Seguramente te estás dando cuenta de algo. Era x más 1, y ya apareció x más 1. Acá nomás ya faltaría que aparezca para poder hacerle un cambio de variable. Va a ser igual, entonces. Acá me queda. Acá me estaría quedando, entonces, x más, o sea, él, no, más 1 sobre x. Multiplicado. Recuerda que acá, este x con este x se van a cancelar. ¿Y qué va a quedar? Menos 1. Entonces sería x al cuadrado, menos 1. Y en el otro lado va a quedar más 1 sobre x al cuadrado. Ya está. Ahora, acá nomás está el problema. Ahí yo quiero que aparezca x más 1 sobre x, como sea. Entonces la pregunta es, ¿tú te acuerdas de esto? ¿A qué sería el desarrollo de esto? De ese binomio al cuadrado. Sería el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Se cancelan, se cancelan. Sería x al cuadrado, más 2, más 1 sobre x al cuadrado. Si fuera así, se podría escribir así. Pero acá la malogra este menos 1, miren. El resto ya está. El y el ya está por acá. El menos 1 está que la malogra todo. Pero en álgebra tengo la oportunidad y la opción de qué. De poder agregar algo y para compensar puedo quitarlo. Si usted, profesor, está diciendo que me conviene que aparezca 2 acá, pues hay que hacerlo a aparecer. Entonces acá va a ser x más 1 sobre x por. Acá, por ejemplo, yo quería que aparezca más 2. Un rojito nomás para notar quién se agregó. Ya va a aparecer más 2. Y luego seguirá más 1 sobre x al cuadrado. Listo. Pero de ahí no te vas a desolvidar el menos 1. Ahí está el menos 1. Pero tú le agregaste 2. Y para compensar tienes que también restar 2. Si no, imagínate. Se malogra la expresión. Ahí está. Él es igual que la de arriba, sino que estas se cancelan y sigue siendo igual. Listo. Pero ¿para qué lo he escrito eso, profe? Es que acá, pues mira. Acá he conseguido lo que he querido. Hasta acá nomás. Él tiene un valor. Ya está. Entonces sería x más 1 sobre x multiplicado por todo el cuánto vale. x más 1 sobre x al cuadrado. Ponerlo así mejor. Sería x más 1 sobre x todo al cuadrado. Y luego será menos 1 menos 2 menos 3. Listo, muchachos. Finalmente diremos, ¿no? Ya que hay x, mira. Y hay x más 1 sobre x, x más 1 sobre x. Acá también. O sea, hay que hacer un cambio de variable. Cambio de variable. Y vamos a decir que x más 1 sobre x que sea igual a un m, por ejemplo. Ya está. Y si va a ser así, todo lo de adentro vale m. Ahí está. Ahí está el operador. Y eso, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a x más 1 sobre x, pero lo llamé m. Aquí está el m. Multiplicado por m al cuadrado. Menos 3. Listo. Se acabó la historia. Era así, ahora es así. Más sencillo, no me diga. Entonces, lo que me piden, por lo tanto diremos, por lo tanto. Operador 2 más operador 3. ¿A qué va a ser igual? Ya está sencillo, profesor. Para el 2, por ejemplo, dice, sale lo que está adentro, por lo que está adentro al cuadrado, menos 3. Sale lo que está adentro, que sería 2. Ahí está, 2, por lo que está adentro al cuadrado, menos 3. Ya está. Más, ahora vamos con la de 3. Sale lo que está adentro, lo que está adentro al cuadrado, menos 3. Listo, muchachos. Pregunto, 2 al cuadrado es 4, y menos 3, 1. Y 1 por 2, eso es 2. 3 al cuadrado es 9. 9 menos 3 es 6. Y 6 por 3, 18. Y 18 más 2, obviamente eso me da 20. Listo, muchachos. Entonces, la respuesta a esta preguntita vale 20. La C, profe, la C. Y ahí está. Entonces, hemos encontrado el valor de esa expresión, ¿no? 2 más 3 con el operador y vale 20. Listo. Continuamos, muchachos. Continuamos. Vamos a la pregunta número 7. Dice que se define en el conjunto A de elementos 3, 5, 7 y 9 la operación alfa mediante la siguiente tabla. Ahí tenemos una tabla de doble entrada. Es una operación binaria. Sí, dígame. Sale 9. Sale 9 en la 7. A ver, vamos a ver. Sí, sale 9. Muy bien, la 7. Ya está. Entonces, acá, igualito, ¿no? Profe, mira, no creo que te hayas olvidado de la recomendación que te he hecho hace rato. ¿Qué te dije? Te dije, si te piden calcular algo y ese algo depende de inversas, ¿qué cosa tienes que calcular primero? El elemento neutro. El elemento neutro. Claro. Y luego recién calculas los inversos. Y te pregunto, ¿cómo calculamos el neutro acá, profe? A ver, vamos a buscar dónde está. Acá, ¿cómo calculamos el neutro? Tenías que recorrerte de esta relación que hay de esa fórmula. Y luego tenías que recorrerte de la fórmula de la inversa, de esa relación que hay, esa propiedad. Pero acá, por más que me pidan casi lo mismo, pero no hay definición. En vez de definición hay una tabla. Y cuando hay una tabla es mucho más sencillo, es más fácil, es más accesible. ¿Qué se hace? Entonces, buscamos dentro del cuerpo de la tabla. Este es el cuerpo, ¿no? Todos los elementos son el cuerpo de la tabla. Buscamos dentro del cuerpo de la tabla una columna parecida a la que estás viendo ahí. Y también buscamos una fila parecida a la que está ahí. Ojo, en el mismo orden. ¿Para qué, profe? Para que la intersección de esa fila y la columna dentro de la tabla, en el cuerpo ya. ¿Qué cosa me dé, profe? Una intersección. Y esa intersección, justamente, va a ser, pues, la que se va a considerar como elemento neutro. Esa es la que se va a considerar como elemento neutro. ¿Sí, Walter? ¿Está levantando la mano, Walter? No, no. Ya. Seguimos, entonces. Muy bien. Vamos, entonces. Si acá tenemos 5, 7, 9, 3. Por acá también voy a encontrar, profe, 5, 7, 9, 3. Eso sería la fila. Así como la fila también encuentra en ese orden, 5, 7, 9, 3. Acá también la tenemos, 5, 7, 9, 3. Ya estamos. Como verán, esa fila y esa columna se han intersectado en un elemento que es el 5. Vamos a marcar el 5, porque es el elemento neutro. Y en toda la tabla tendríamos que ubicar a los elementos neutros. Vamos a hacerle una marca con una circunferencia, no, es para no perderlo. Acá está uno, acá está el otro, y acá está el otro. O sea que son 4 elementos neutros que hay en esta tabla. A diferencia del problema anterior, que los inversos tenía que calcular así, acá no. Cuando es una tabla es más sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular de manera automática. Claro, obviamente siguiendo un método práctico, ¿no? Un método práctico. Ya está. El método práctico consiste en lo siguiente. Por ejemplo, si quiero calcular la inversa, por ejemplo, del 7. A la inversa del 7. ¿A qué sería igual? Simplemente decimos, ¿no? A partir de ese elemento nos dirigimos hasta el neutro. Y su inversa va a ser aquel número que está en la parte de arriba. O sea, 3. Entonces, la inversa del 7, profe, vendría a ser 3. A ver, con la misma técnica. ¿Quién sería la inversa del 9, muchachos? Hablando. 9. Claro. La del 9 sería 9, profe, 9. 9. ¿Quién sería la inversa de 3? 7. 7, ¿no? 7. ¿Y quién sería la inversa de 5? 5. 5, 5 también. Listo. Se acabó. Y luego reemplazamos. Decimos la expresión M, por lo tanto, va a ser igual. La inversa de 9 vale 9. El operador. La inversa de 3 vale 7. Ahí está. Todo operado con. La inversa de 5 vale 5. Y la inversa de 7 vale 3. Y todo, todavía no te vayas a olvidar, está afectado en inversa. Y después decimos, ¿no? 9 con 7. Recuerda que 9, la parte izquierda, sale de la columna y la parte derecha de la fila. Y la intersección es la respuesta. Entonces, 9 con 7 sería 9 con 7 a 3, profe. Entonces, su respuesta sería 3. Acá 3. Operado. ¿Cuánto será la respuesta de 5 operado con 3? 3. Hablando 3 también, profe. A ver. 5 con 3 a 3. Y finalmente, pero no te vayas a olvidar del inverso, porque todavía está afectado. Y decimos, ¿y 3 con 3 qué me da? 5. ¿5? No creo, ¿ah? 3 con 3, 9, ¿no? Disculpe, grosero. Ya, no te preocupes. 9. Y ese 9 está a la inversa, ¿no? ¿Y cómo calculamos la inversa de 9, profe? Acá está, pero la inversa de 9 es 9. Entonces, la inversa de 9, eso vendría a ser 9. Listo, muchachos. Entonces, lo que yo quería calcular que era la expresión M, me ha salido 9. ¿Y cuánto o en qué alternativa está? En la C, profe. Ya está, ¿ve? O sea que te acabas de dar cuenta que si viniera con tabla, es más sencillo que cuando viene con definición. Ya, entonces eso, por favor, ya más o menos, ya lo has visto. Entonces, cada que se te aparece una tabla, ya, pues no. Y solo te pidan calcular inversas, va a ser muy sencillo. Listo. Pasamos a la pregunta 8. A la pregunta 8. Bueno, lo he escrito así. Porque la pregunta tiene dos tablas y es bastante extensa, ¿no? Sí, nada más lo he puesto. Hay dos tablas y hay dos operadores. Está el operador flechita hacia la derecha. Y está el operador que tiene dos flechas, izquierda, derecha. Son dos operadores distintos. Así como el operador puede ser triángulo, asterisco, arroba, el michi, lo que sea. Acá son flechas, flechas. Uno que va para la derecha y otro que tiene dos sentidos. Al final son operadores, nada más. No vayas a pensar que es el entonces de lógica. No, no es eso. Listo, muchachos. Entonces, dice que han afirmado cuatro cosas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro proposiciones están afirmadas. Vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes se puede afirmar? ¿O quiénes son verdaderas, mejor dicho? O no sé si serán verdaderas, falsas. Vamos a averiguarlo de uno en uno. Para eso me vas a ayudar tú, pero lo vamos a hacer rápido. Ya para no demorar, porque este problemita es sencillo. Es cuestión de reemplazarlo. Por ejemplo, acá estamos considerando el operador flecha para la derecha. O sea, estamos con esta tabla. Entonces, concéntrate en esa tabla. ¿Qué dice? Dice que cuánto vale M operado con P. Buscas M operado con P. Vale M, P, profe. Lo ponemos por acá. Esto de acá vale M. M. Pero ese M estaría todavía operado con R. Según lo que se ve en la... Así estaría. Y luego todavía estaría operado todo esto también con Q. Y todo esto todavía tendría que estar operado con R. Sí, ¿no? Y eso dice debe ser igual a la N. Igual. Al toque avanzamos. M con R. M con R. A vale R. M con R vale R. Entonces, acá sería R. Operado con la que están quedando. Pues con Q. Así nomás ya. Y operado con R. Ahí está. Y eso debe ser igual a la N. ¿Cuánto vale R con Q? M. Claro. R con Q vale M, ¿no? M. Entonces, reemplazamos. ¿Cuánto vale M con R? R. Claro. M con R está por acá. M con R vale R. Todo esto vale R. Listo. Finalmente decimos R. Finalmente hemos llegado a la conclusión que R es igual a M. Pero, ¿qué decía el ejercicio? Decía que R es igual a N. Cosa que no está bien. Por lo tanto, la primera afirmación es falso. Falso. Vamos con la siguiente. A ver, dice menos 2. Acá no va a salir menos 2. Voy a ponerle menos 2. Ya está. Entonces dice, ¿no? Ahora estamos con el operador con el doble sentido de la flecha. O sea, estamos con esta tabla entonces. ¿Qué dice? Fácil, profe. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale menos 2 con 0? ¿Cuánto vale 1 con menos 1? ¿Y cuánto vale 0 con menos 1? Menos 2 con 0 vale 1. 1 con menos 1. Menos 1. Ya, hasta ahí está encerrado. A ver, un ratito regálenme un segundo, ¿ya? No. El ratito regálenme un segundo. ¿Cuál fue? Por lo tanto, si no. El ratito regálenme un segundo. Dupo que aén tener un segundo. Suasierta regálenme un segundo, ¿qué pasó? ¡ there? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora vamos con el otro que vale 0 con menos 1. ¿Cuánto me da, muchachos? 0 con menos 1 me da menos 2, ¿cierto? Menos 2. Ya, y todo eso dice debe salir menos 2. Ahora vamos a comprobar si es cierto. Ahora, simplemente averiguamos cuánto vale 1 con menos 1. Menos 1. Ya, 1 con menos 1 me da menos 1. Ya está, menos 1. Y finalmente, con menos 2, dice debe salir menos 2. Ahora vamos a comprobarlo. Menos 1 menos 2, profesor, me da 0. Menos 1 menos 2 me da 0. Y 0 dice que es igual a menos 2. Obviamente que eso es falso. 0 no puede ser igual a menos 2. Por lo tanto, esta siguiente expresión también viene a ser falso. Vamos con la tercera. La tercera está en base a la flechita hacia la derecha. O sea que estamos con esta tabla. Y decimos lo siguiente. X, X es un elemento desconocido, profesor. Claro. X no aparece acá, mira. Es la variable, mejor dicho. La variable desconocida. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Fácil. Decimos, el operador que sea él. Y siendo así, todo esto será la parte izquierda y todo esto será la parte derecha. Y esa operación me debe salir P. Ya, entonces te pregunto, ¿no? Si la parte izquierda y la parte derecha me tienen que dar P, ¿cuánto vale todo esto, muchachos? ¿Cuánto vale toda la parte izquierda? Fácil, ¿no? Decimos, mira, a ver, profe, la parte derecha que sale de arriba, si estamos hablando, P es, ¿no? P. Dice que intersectado con uno de la izquierda me debe dar P. ¿Y dónde está la respuesta P? Está por acá. O sea que la izquierda, ¿cómo tuvo que ser? También P. Para que P con P me dé a P, pues si no, no va a dar P. ¿Se entiende esa parte, jovencitos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Entonces borramos esto de acá. Entonces diremos, toda esta parte tiene que ser P. Entonces extraemos eso y decimos, tú tienes que ser P. Ahí está. Igualito por acá, mira, a ver. Esto sería la parte izquierda que ya vale M y la parte derecha sería M. Entonces la pregunta sería, M en la izquierda, que está por acá, ¿con quién de la derecha da P? Uy, con M también, profe. Claro, o sea, este vale M, ¿no? Este vale M. Ya está. Y si él vale M, ya está. Si este vale M, ya está, pero reemplazamos nomás. Decimos X con flecha Q es igual a M. X con una flechita Q, dice debe ser igual a M. Igualito la misma pregunta. ¿Quién de la izquierda con la derecha que es Q me da M? ¿Quién de la izquierda con la derecha que es Q me da M? A R, profe. R. Por lo tanto, X vale R. Por lo tanto, ese X tiene que ser R. Pero el ejercicio me dice que sale M, cosa que es falso, ¿no? O sea, esta expresión también es falso. Y finalmente, vamos a la 4. Dice si toda esta expresión es igual a menos 2, entonces Y es igual a menos 1. Ahora vamos a comprobar si ese es cierto. Acá también actuamos ya de manera más rápida. Menos 2 con 1. Menos 2 con 1. Vale 0, profe. Vale 0 por acá. Entonces, me estaría quedando con 0. Acá también salió 0. ¿Está? Después con una Y. Es igual a menos 2. 0 con 0, profe. 0 con 0 me da menos 1. Acá me da menos 1. Y la pregunta es. Menos 1 que está en la izquierda. O sea, él no. ¿Con quién en la derecha me da menos 2? Ah, con la derecha tiene que ser 0, profe. 0 tiene que ser. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Sí? Tiene que ser 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí, profe. O sea, que menos 1. Repito de nuevo. Para que me dé menos 2. La izquierda tiene que ser menos 1. Hemos calculado 0 con 0. Vale menos 1, ¿no? Sí, está bien. 0 con 0 vale menos 1. Entonces, para que la izquierda sea menos 1. ¿Cuánto tiene que ser la derecha para que salga menos 2? Efectivamente 0. Por lo tanto, diremos que Y tiene que ser 0. Por lo tanto, Y tiene que ser 0. ¿Pero qué dice el ejercicio? Que vale menos 1. Por lo tanto, también es falso. O sea, que ninguna llegó a ser verdadera al final. Entonces, ¿quiénes se afirman? Ninguno. Ninguno se puede afirmar como verdadero. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la E. Ya está, muchachos. Listo. Así fue la 8. Vamos con la 9. A la 9. Bueno, la número 9 tiene muchas formas de hacerse, pero vamos a elegir una que es más cortita, más pequeña que todas. Se puede hacer, como le digo, de muchas formas. Podemos hacerlo interpolando, tratando de completar. Pero, recuerden que 32 sale de la columna y acá no hay 32. Posiblemente está más abajo todavía, 32. Y 15 tampoco no hay en esta fila. Estará más o menos por acá. Y que la intersección de los dos va a ser la respuesta, ¿no? Claro. Entonces, siendo así, vamos a aplicar un método para poder calcularlo fácilmente. Decimos, ¿no? Para ir de 2 a 6, he sumado... Perdón, de 4 a 6, he sumado 2. Para ir de 6 a 10, he sumado 4. Y para ir de 10 a 18, hemos sumado 8. Y así, voy a llegar hasta lo que yo quiero, que es 32. Hasta 32. Entonces, ya no voy a pasar por todo, sino en un solo salto voy a llegar a 32. De 18 para llegar a 32, ¿cuánto se ha sumado, muchachos? 14. 14, muy bien. Ahora, actuamos en el cuerpo de la tabla. A ver cómo están avanzando, porque este fue en la entrada. Ahora, en el cuerpo, decimos, ¿no? Para ir de 21 a 22, he sumado 1. Para ir de 22 a 24, he sumado 2. Para ir de 24 a 28, he sumado 4. Ahora, yo quisiera saber cuánto me va a salir acá, pebro. Entonces, no sepe, ¿no? Voy a averiguarlo, cuánto se habrá sumado. Y para eso hacemos la relación. Vemos que él es 2 y él es 1. O sea, lo de afuera es su doble. Acá también, mira, profe, curiosamente, él es su doble de él. Allá, o sea, que lo de afuera siempre es el doble de lo de adentro. Entonces, si él es 14, fue su doble de él. Entonces, ¿cuánto fue el muchacho? Lo de adentro, ¿cuánto fue? 7. 7, ¿cierto? Claro, 7. Y decimos 28 más 7. Eso sería 35. Ahí está. Ya lo encontramos. Ahora faltaría solamente la fila. En la fila decimos lo mismo, ¿no? Para ir ahí, 1. Para ir por acá, 2. Para ir por este lado, 3. Y así sucesivamente hasta que quiero llegar hasta 15. Vamos a llegar hasta 15. Entonces, si voy a llegar de un solo tiro, ¿cuánto se ha sumado de 11 para llegar a 15? Simplemente 4. Ahora, en la parte de adentro hay que ver cómo avanza. Aquí avanza 3. Aquí avanza 6. Aquí 9. Y así sucesivamente. Pero tendría que llegar a este valor que es la que me interesa. Entonces, para llegar a él, de un solo salto diremos, ¿no? ¿Cuánto valdrá? No sé. Vamos a ver. Mira que acá lo de adentro es 3 y es 1. 6 y 2. 9 y 3. ¿Qué te das cuenta? Que lo de adentro es el triple de lo de afuera. Entonces, si afuera es 4 y este es el triple, ¿cuánto sería acá, muchachos? 12, ¿cierto? 12. Entonces, 39 más 12, ¿cuánto me da, profe? 39 más 12, ¿cuánto es? 51. 51. Ya está. Listo. Ahora, se entiende que la intersección está por acá, profe. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? Bueno, vamos a llegar de esta manera. Vamos a decir, hay que bajar de este número hasta acá, hay que bajar. O alguien tal vez dice, no, profe, no quiero ir hacia ahí, quiero avanzar. Cualquiera de las dos te va a dar la misma respuesta. Si es posible, vamos a hacerlo con los dos. Si él es 51, le vas a sumar este número y te da él. ¿Y cuánto vale este número? Vamos a ver. Hemos bajado 1, hemos bajado 2, hemos bajado 4 y hemos bajado 7. En total, ¿cuántos se han bajado? 14, ¿no? Total se han bajado 14. Entonces, 51 más 14, ¿cuánto es? 65. Listo. O tal vez quisiste hacerlo con esto. Fácil igual, ¿no? Has avanzado todos estos números. Entonces, ¿cuánto es 3 más 6 más 9 más 12? Bueno, acá tenemos 9, 9, 18, 20, 30, profe. 30. Y 35 más 30, 65 también. Por lo tanto, 32 con 15, profe, vale 65. Y esa sería la respuesta, ¿no? Ya está. Y 65 está en la D, pues. Muy bien, comisitos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Avanzamos. 10 ya vendría a ser el tema de certezas. Certezas. Y certezas está basado, pues, a lo que uno quiere que suceda sí o sí. Quiero que, por ejemplo, al extraer algunos ciertos colores, quiero que salga la de verde, profe, pero sí o sí. Quiero tener esa certeza. Y para ello, obviamente, primero tendríamos que agotar todos los casos que no son a mi favor. Irnos al peor de los casos y luego quedarme justamente con lo que yo quiero. Ya. La manera de ejemplo podríamos decir, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo... Cuatro bolitas rojas. Y vamos a suponer que hay una bolita negra. Están encerrados, ¿no? Sacamos una bolita. ¿Tú crees que saldrá roja? ¿Tú crees que saldrá negra? ¿Qué saldrá? Solo Dios lo sabe, ¿no? Puede tocarle a cualquiera de los dos. O sea que no hay certeza para saber quién va a salir. Pero, ¿cómo harías para que salga con certeza una roja? Fácil, para que salga una roja. Primerito. Primerito voy a irme al peor de los casos y voy a decir que salga él. Una negra. Y una vez que ha salido la negra, se entiende que ahora sí quedan puras rojas. Y de ahí sí hay la seguridad que el que sale el siguiente es una roja. Esa es la certeza. Primero hay que agotar todo lo que no está a mi favor. O sea, todo lo que no me sirve para mi ejercicio. Y después ya pues saldrá lo que sí me sirve. Ya está. Muy bien. Vamos a... ¿Cuánto les ha salido la primera, muchachos? ¿Les ha salido o no? No. ¿Sale diez? Sale diez, dice la señorita. ¿El resto? Sí, sale diez. Sí, sale diez. Ya, muy bien. Sí, me parece que sale diez. A borrar esto. Y empezamos, ¿no? Dice así. Cinco rojas, tres verdes y cuatro amarillas. Entonces vamos a ponerlo de frente así nomás. Dos rojas. Cinco rojas. Tres verdes y cuatro amarillas. Ya está. No lo dice el problema, pero ya se debe entender de que estos están encerrados en un ánfora o en algún contenedor. y no se puede ver. Si lo ves, ya no sería certeza. Sacas la que te conviene y se terminan. O sea, hay que sacar sin ver. Por eso dice al azar. Ya está. Y hay que sacar, dice, ¿cuántas esferas como mínimo se tendrán que extraer al azar para tener la certeza de haber extraído una esfera de color verde? Sí, dígame. Sale diez, ¿no? Sí, sale diez. ¿Quieren una de color verde? Yape, profe. Si tú haces una extracción, ¿saldrá la de verde? ¿Puede ser? ¿O no puede ser? Sí, puede salir también. ¿Pero tienes la seguridad de que salga? No, la seguridad no tengo, pero podría salir, sí. Entonces, no tienes la certeza. Y el tema es certeza. Entonces, ¿qué harías que para que salga con certeza una verde? Ah, primero saco las otras. Claro. Primero me voy al peor de los casos. Si me pedían verde, primero voy a sacar la roja y la azul. Ese es estar en el peor caso, estar piñas. Si yo quería verde, como estoy piña, las cinco primeras salen rojas. Entonces, he sacado cinco rojas. Y ya saqué cinco, pero todavía no obtengo la verde. ¿Por qué? Porque estoy piña. Salió primero eso. Más. Ahora, sigo estando piña y salen las cuatro amarillas. Ya voy con nueve y todavía no he sacado una verde. Si ya sacaste todas las rojas, si ya sacaste todas las amarillas, ¿qué queda? Verdes. Entonces, ahora sí, cuando introduces la mano, ¿no crees tú que va a salir una verde con seguridad y certeza? Sí, pero ahora sí va a salir con certeza va a salir una verde. Y con eso termino, porque ya tengo la certeza de que va a salir la verde. Pero para que tengas esta certeza, ¿cuántas extracciones has hecho? 10, ¿cierto? 5 más 4 más 1, 10. 10 extracciones. Listo. La alternativa correcta sería 10, entonces. Ya está. Alternativa, 11, el profe me dijo que falta agregar la cantidad de puertas. Bueno, hay que dejarlo un rato eso. La 12. Dentro de una caja se tienen 4 fichas rojas, 5 azules y 5 amarillas. ¿Cuántas fichas como mínimo se tendrán que extraer para estar seguros de haber extraído al menos una ficha amarilla y una ficha roja? Ya está. Bueno, vamos a colocar por acá. ¿Cuánto les ha salido a estos muchachos? ¿Salió o no les salió? En la 12 debe salir 11, ¿no? 11 debe salir. Vamos a ver ya cómo serían. Allá, pero acá, recuerden, en tu compendio seguramente acá dice 4 azules, ¿cierto? A ver, confirmen. Sí dice 4 azules. pero el profesor dice 4 azules. Debe decir 5, por favor. Posiblemente por eso no lo hayan llegado a resolver. Esa corrección me hizo llegar el profesor a quien le tocó pues elaborar la semana 8, ¿no? ¿Ya estamos? Entonces, debería de haber dicho 5 azules. Ya está. Entonces, empezamos. Dice, se tienen 4 fichas rojas. Bueno, vamos a ir colocando de frente las cantidades. R nomás sea de rojas. ¿Cuántos hay? 4. Perfecto. ¿Qué más se tienen, profe? Hay de azules 5. Ya está. Y finalmente también tenemos 5 de amarillas. Listo. Y de este monto de esferas hay que extraer, pues, ¿no? Pero la extracción va a responder a la exigencia del problema. ¿Qué cosa dice? ¿Cuántas fichas como mínimo se tendrán que extraer para estar seguro de haber extraído al menos una ficha amarilla y una roja? O sea que de acá nosotros debemos de conseguir al menos una ficha amarilla y una ficha roja, profe? Por acá. Sí, nomás la ficha, ¿sí? Una ficha amarilla y una ficha roja. Eso es lo que queremos, ¿no? Una amarilla y una roja. Pero tu lógica te manda y te dice, ¿no? Si tú quieres una amarilla y quieres una roja, el peor caso sería que no salgan ellos. O sea, ¿tendría que salir quién? Las azules. Por eso es que les digo, ¿no? En este tema lo primero que hay que hacer es estar piña. Primero tenemos que ir al fracaso acá. Una vez que hemos completado con todos los fracasos, ahí sí me va a quedar solo lo que a mí me conviene. Entonces, si yo tengo que sacar amarilla y roja, lo más lógico, el fracaso va a estar sacando azules. Soy tan piña que en las cinco primeras extracciones salieron azules. Cinco azules. Y yo quería amarilla y roja y todavía no hay ni una. Una vez que saqué las azules me quedaron las rojas y me quedaron las amarillas. Y yo quiero al menos una de ellas. ¿Dónde habría mayor fracaso y de qué forma? En las amarillas. Claro, siempre el mayor fracaso está donde hay mayor cantidad de número. En este caso, acá, ¿no? O sea, que eres tan piña que a ti te pidieron como mínimo una amarilla y una roja, pero eres tan piña que sacaste puras amarillas y las cinco todavía. Claro, acá y ahí al menos una amarilla, pero todavía no salió ni una roja, miren. Ahí ya, profe. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuidate, te vas a equivocar. Y ya salieron todas las azules y ya salieron todas las amarillas que han quedado puros rojas. ¿Cuántas más nomás ya tendrías que sacar para cumplir con el objetivo de tener al menos una amarilla y una roja? ¿Uno? Solo uno, solo uno. Una roja. Puedes sacar dos, pero ¿para qué? Si te han pedido al menos una, podrías haber sacado tres, también es respuesta, pero te están diciendo como mínimo. Acá está la palabra, ¿ve? Como mínimo. Si quieres como mínimo, no saques ya, pues, de más, ¿no? Solamente lo mínimo. Una, profe. En una, y hay al menos una roja, y acá también hay al menos y hay una amarilla, entonces ahí termina. Listo. Entonces sumamos nada más y diremos, ¿no? Cinco más cinco diez y más una once. Once extracciones. Listo, muchachos. La alternativa la sé. Pregunta trece. Pregunta trece. Marisol lleva una bolsa de caramelos al colegio para venderlos y recaudar fondos para su fiesta de promoción. Dicha bolsa contiene cuatro M caramelos de menta, ocho M caramelos de limón, dos M caramelos de fresa y nueve M caramelos de chicha morada. Si Marisol desea vender por lo menos M caramelos de cada sabor, ¿cuál es la mínima cantidad de caramelos que debe extraer de la bolsa sin mirar para tener la certeza de obtener lo deseado? ¿Qué desea? Por lo menos M caramelos de cada sabor. Ya está. ¿Cómo hacemos eso, profe? Vamos a ver. Cuando queremos extraer, ya les he dicho, ¿no? Tenemos que irnos en contra, debemos irnos en contra de lo que nos están pidiendo. Si me piden algo, yo me voy al otro caso, donde no, lo que no me piden. Y así ir agotando, ¿qué cosa, profe? Todo lo que, lo que no está a mi favor. Todo lo que no está a mi favor. Entonces, vamos a ver por acá, ya vamos a ver. Voy a ponerlo de manera referencial, nomás. De manera referencial, nomás, muchachos. Espérense un ratito. Ahí está. Muy bien, miren, como son treinta y ¿cuánto dicen? Ah, no, acá no es así, no es así, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Acá solamente son colores, nada más. Ya está. Profe, lo que me están diciendo que son... Profe, sale catorce. Catorce, en la trece, a ver, vamos a ver. No, debe salir veintidós, hija. Sí, profesor, sale veintidós. Ya, veintidós, M debe salir, ¿no? Veintidós. Listo, entonces decimos, profe de menta, vamos a ver, vamos a ver dónde falló, ya hijita. Acá la idea es ver el error, sobre todo. De menta, ¿cuántos tenemos? A ver, me van dictando, por favor, son cuatro M, ¿no? Cuatro M. ¿Qué caramelos más tenemos? Este de limón, ocho M. ¿Qué caramelos más tenemos? Limón ocho M. Y fresa dos M. Fresa dos M. Y de chicha nueve M. Ya está. Como habíamos mencionado, jovencitos, no te vayas a olvidar ese día en el examen, por favor. Si tú quieres conseguir algo, primerito te vas al peor de los casos, o sea, que te salga lo que no te han pedido. Ese es estar piña, pues. Ya, entonces, de acá dice, quieren que extraigamos, ¿qué cosa? Los cuatro sabores, pero que al menos tengan M caramelos cada uno. Ese es lo que están pidiendo. Entonces, empezamos, ¿no? Y decimos lo siguiente. ¿Cómo lo hacemos esto? Para que se entienda, ya vamos a ver. Ya, vamos a poner así mejor. Por acá que estén los de menta, la idea es que se entienda, ¿no? ¿Para qué lo voy a resolver rápido si no se va a entender? Por gusto. Limón. Por acá está la fresa. Y por acá chicha. Ya está. Vamos a hacer los de reitas para diferenciarlos. Bonito. Ya está. Listo, muchachos. Miren, ¿ah? Yo quiero al menos M de cada sabor. O sea, lo que yo estoy queriendo como mínimo es M, M, M y M. Pero sería una gran suerte que te salga M, 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 M. Es imposible, profe. Y es más, acá hay cuatro sabores, mucho más difícil. ¿Estás bien? Entonces, tengo que pensar en el caso, en el peor de los casos, profe. Me tengo que poner en el, en el caso negativo, si quieres llamarlo así. Yo les dije, ¿no? Entre las cantidades cuatro, ocho, dos y nueve, mayor cantidad ahí en las de nueve. Entonces, tu peor caso sería sacar, ¿qué cosa? Nueve M. Ahí estaría el mayor fracaso. El mayor fracaso va a estar en sacando nueve M. ¿Ya? ¿Pero de qué? ¿De qué sabor? De chicha. Entonces, de chicha van a haber nueve M. O no ponemos por acá. Nueve M. Claro, en estos nueve M ya hay al menos M. Sí, pues hay al menos M. Pero faltan todas estas todavía, miren. El otro peor caso, ¿quién sería? Ya saqué las de chicha. ¿De qué sabor sacaría si es que estoy en el peor caso? En el caso de infortunio. ¿Cuál? La de limón, ¿cierto? Porque ahí hay mayor cantidad. Claro. Saco los ocho M que hay de limón. Acá también hay por lo menos un M. Acá también. Pero faltarían estos dos. Todavía no llego al objetivo. No llego al objetivo pero ya tengo diecisiete extracciones. ¿Ya? Diecisiete M extracciones. Si ya saqué limón y ya saqué chicha me estaría quedando dos M y cuatro M de fresa y de menta. ¿Dónde hay mayor fracaso ahí? Las de menta, ¿no, chicos? Hablando, hablando. Las de menta y cuatro M. Listo. Y ya todos tienen al menos un M. Faltaría él. Y como ya es la última, ¿cuántas nomás ya sacarías, muchachos? A ver, díctenme, díctenme. ¿De fresa solo sacaría uno? Un M, ¿no? Un M. ¿Por qué? Porque me pedían como mínimo M caramelos de cada sabor. Listo. Y con eso tenemos la seguridad de tener al menos un M para cada sabor. Listo. Pero para poder garantizar eso he tenido que hacer ¿cuántas extracciones? Doce, trece, veintidós M extracciones. Y esa sería la respuesta. Veintidós M. Listo, muchachos. Entonces la alternativa correcta sería la D. Ya está. Pasamos a la catorce. En una bolsa hay... ¿La trece, profe? En la catorce sale la... Sale la trece. Vamos a ver. Sí, sí sale la trece. Sí sale la trece. Muy bien. En una bolsa hay tres marcianos de maracuyá, cinco de fresa y ocho de chicha morada. ¿Cuántos marcianos como mínimo debo sacar para tener la seguridad de conseguir dos marcianos de fresa? Ya, este está bastante sencillo, muchachos. No tienen que fallar. Si viene un problemita parecido a esta ya, pues obviamente tienen que resolverla sí o sí y bien. Ya, vamos a ponerle por acá maracuyá, ¿Cuántas hay de maracuyá? Tres, ¿no? Tres de maracuyá, cinco de fresa y finalmente ocho de chicha morada. Ya está. Empezamos por acá. Muy bien, muchachos. De acá hay que extraer y que nos piden, profe. Ahí bien claro el ejercicio dice, ¿no? Dos de fresa, dice, ¿no? Conseguir dos marcianos de fresa. Entonces, vamos a ponerlo de manera referencial, nomás así. aquí queremos dos marcianitos, pero de fresa. Ya está. Quieren que sea de fresa. Bueno, según la observación que estoy haciendo ya en todos los problemas, si yo quiero de fresa, no voy a sacar de fresa, ¿qué voy a sacar? El resto. O sea, que sacaré ¿qué cosa? Ocho de chicha y tres de maracuyá. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a poner en el peor caso, en el caso de estar piña. Como yo quería fresa, estoy tan piña que no sale de fresa, sale del resto. Y el resto son ocho de chicha más tres de maracuyá. Ya está. Pero una vez que los he sacado, ahora en el contenedor hay puro de fresa. Y como yo quiero dos, obviamente con seguridad y certeza voy a sacar dos nomás porque sé que van a salir de fresa. Ahí recién tengo la certeza. Por lo tanto, solamente necesito dos de fresa. Listo. Pero para tener esa certeza de que salga dos de fresa, ¿cuántas extracciones hice en total? Serían trece, ¿cierto? Sumando, serían tres extracciones. Listo, tres extracciones. Y la alternativa correcta sería la A. Ya está, muchachos. Eso estuvo bastante accesible. Pregunta 15. Acá está la de las bolitas, ¿no? Pensé que estaba haciendo esto. Se tienen fichas numeradas del 1 al 33, dice. ¿Ya? y preguntan cuál es la menor cantidad de fichas que se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de que la suma de los números de todas las fichas extraídas sea par. Voy a ponerle números, ya que hay del 1 al 33, voy a ponerle este que sea la ficha número 1, que sea la 2, 3, 4, y así sucesivamente. Este que sea 32, y esto 33. Ya ahí están las fichas, muchachos. Ahora dice, ¿no? ¿Cuál es la menor cantidad de fichas que se deben extraer al azar? ¿Para qué? Para que hayan como mínimo, perdón, para tener la certeza de que la suma de todo lo que se extrajo sea par. Ya está. A ver, muchachos, vamos a actuar por acá. Mira, yo te dije, ¿no? Tú puedes de acá sacar una ficha, no sé cuál, de todo este bloque, vamos a ponerle así mejor, para que se pueda entender, ya vamos a ponerle así. Ya está. De todo este bloque, tú vas a sacar, vas a extraer fichas. Ya, para acá. Pero como tú tienes números pares e impares, ¿no? Y es más, vamos aprovechando para ver cuántos pares y cuántos impares. ¿Cuántos pares hay desde el 1 al 33, muchachos? ¿Cuánto? 16. 16 pares. ¿Y cuántas impares? 17. 17 impares. Muy bien. Y ahí está. Dice que tengo que sacar y de todo lo que es acá debe sumar ¿qué cosa? Par. Te hago una pregunta, por eso este tipo de problemas está dentro del razonamiento lógico, porque es más lógica que numérica. Tú tienes la opción de sacar cualquier ficha, profe. ¿Qué pasa si sale el 3? Sería un impar. Y si es un impar no estarías cumpliendo tu condición porque tú querías que sea par. Y estaría bien porque normalmente ¿qué hacemos? Primero nos vamos al peor de los casos. Alguien dirá, profe, pero si saqué el 2 es par. Sí, pero ¿tienes la certeza de que salga 2? No, profe, porque puede haber salido 3, puede haber salido 5, 7. Profesor, ¿sale 18? ¿Cómo hija? ¿Sale 18? Ah, la alternativa correcta. No sé, a ver, voy a ver, 18. Sí, sale 18. Ya, entonces, para estar seguros de que pase esto, tengo que irme al peor caso, profe. Sí, pues al peor caso. Y si tú quieres par tu peor caso, ¿cuál es? Que salga impar, profe, es lo más lógico, pues, que salga impar. Ya, entonces, vamos actuando con esta lógica, ya, vamos a actuar. Vamos a tenerlo, va sacando más, ya está. Entonces, mira, yo saco uno de acá, cualesquiera, no sé qué saldrá, profe, pero si yo quiero que vaya en contra de lo que yo deseo, es estar piña, pues le dije, quiero irme al fracaso primero, ¿qué tendría que salir? Un impar, pues un impar, salir un impar, no sé cuál de ellos, pero un impar, puede ser uno, uno, tres, cinco, siete. Si en la siguiente extracción, si en la siguiente extracción, esto también sale de acá, obviamente, de acá, sale impar, ¿qué va a pasar? profe, si saliera impar, impar más impar da par, ya cumpliría con la condición y ahí terminan, pero ¿quién te garantiza que va a salir impar? Nadie, pero podría haber salido par, sí, pero, y si sale par, un impar más un par, a eso me da impar, ahora sí se va en contra de lo que yo quería, recuerda, en este tema, primerito, tienes que agotar todo lo que no sirve, y si sale un impar después de esta, si sale un impar, también el ejercicio terminaría ahí, porque impar más impar da par y más par, ya todos suman par y terminó ahí, como mínimo tres diríamos, pero la pregunta es, ¿y quién te garantiza que vaya a salir impar? Nadie, porque podría haber salido par, y si es par, par más par es par, y par más impar, impar, profesigo estando piña, mira, sí, y así sucesivamente, ya entendiste, que si salieran impar, terminaría el juego, pero nadie te garantiza, primero agota, el estar salados, piñas, si sale impar, terminaría el juego ahí, impar más impar, par más eso de acá, todo sería par, pero podría salir en vez de impar, un par, y así sucesivamente, ya te das cuenta, que a partir de ahí, todos si salen pares, no voy a cumplir con mi objetivo, estoy piña, profe, ya está, y acá también tendría que salir par, pero así saques par, saques par, saques par, va a haber un momento, en que, ya no vas a tener pares, se van a terminar, se van a agotar los impares, los pares, perdón, claro, y como nosotros vimos, que solamente habían 16 pares, se entiende, que acá hay 16 pares, ya saqué todas, ya está, ya salieron, todas las 16 pares, 16 pares, más un impar, acá salió uno, un impar, ya voy con 17 extracciones, y nada de darme par, profe, toda la suma sale impar, pero ya se acabaron los pares, de hecho, que la que viene, qué cosa va a ser, bueno, va a ser un impar, pero no va a salir ya par, porque ya se terminaron las pares, de hecho, que va a salir un impar, más siguiente pregunto, ¿tienes la seguridad y certeza, que va a salir impar? Sí, porque han quedado por impares, ahora sí, hay la seguridad y la certeza, no vas a decir, pues, no, todavía puede salir un par, no, ya no puede, porque ya los agotaste a todos, ahora sí, este impar, con este impar, me da par, y con todos estos pares, ya todo es par, ahora sí cumple el objetivo, con seguridad y certeza, sí, con seguridad y certeza, por lo tanto, al final, tuvimos que hacer una extracción más, no más, y con eso, llegamos a obtener, que la suma de todas las fichas, suma en par, listo, vamos por acá, toda la suma es par, suma igual a par, pero para tener la seguridad que sea así, cuántas fichas hemos extraído, 16, 17, 18, ¿no? por lo tanto, 18 extracciones, muy bien, muchachos, muy bien, ahí está, ¿alguna consulta? ¿todo correcto? ¿hablando? Sí, profesor, está todo bien, ya, listo, 16, 16, sale la 20, profesor, a mí me salió 21, sale 20, debe salir, 21, no hay alternativa, profesor, sí, no hay alternativa, justo ahí vamos a cambiarlo, F no vamos a ponerlo por acá, ya, hasta ahora sí, debe salir 21, ya, sí, justo conversé con el profesor, y me dijo, sí, pues se me ha ido ahí, la alternativa me dice, ¿no? Bueno, miren muchachos, dice, en un corral hay 10 gansos blancos, 9 gansos negros, 10 gansas negras, y 9 gansas blancas, ¿cuántas aves hay que extraer al azar y como mínimo, para tener la seguridad de haber obtenido, una pareja mixta del mismo color, pareja mixta, pero no un ganso y una gansa, y que sean del mismo color, ¿no? lo ponemos para ordenarnos nada más, podríamos poner 10 gansos blancos, acá tenemos 10 gansos blancos, 10 gansos blancos, 10 gansos blancos, ¿qué más hay? 10 gansos blancos, y 9 gansos negros, ¿no? 9 negros, vamos a borrar esto nomás, y así, ya está, 9 gansos negros, ya está, de las gansas hay lo mismo, ¿no? Entonces vamos a copiarlo nomás, hacia de frente, a ver, esperen un ratito, ahí, y ahí, vamos a copiarlo nomás, pues muchachos, ya está, con la diferencia que estos son gansas, pues profe, gansas, también, ya está, entonces son gansas, blancas, y negras, ya está muchachos, ahí está, ese es todo lo que se tiene, de este grupo, me están pidiendo hacer una extracción, pero deben aparecer, una pareja mixta, y del mismo color, o sea, que cuando yo extraigo, o elijo, debe salir, pues dos, parejitas, una parejita de uno macho, uno hembra, pero deben ser del mismo color, seguramente, para los que me han dicho, que sale 20, posiblemente digo, no, han cometido este error, que normalmente se comete, en este tipo de ejercicios, dices, profe, si me están pidiendo, un par, mixto, o sea, un ganso, y una gansa, y que sea del mismo color, ¿qué pasa? Que ya, primero, primero saco esto, todos esos de acá, estoy piña, saco todos los machos, primero los gansos, que serían 19, y de ahí, cualquiera de estos que sale, ya completan con él, y hacen 20, eso también sería una respuesta, pero ustedes tienen que entender, que en este tipo de problemas, la respuesta correcta, va a ser, aquel, aquella situación, donde tú has sido más piña, 20 es estar piña también, pero hay otro caso, en que serías más piña, ¿cuál sería? ¿cuál sería? el elegir todos los machos, no me condujo a ser tan piña, por ahí todavía, ha sido a mi favor, ¿en qué caso estaríamos más piña, que elegir puro gansos? ¿qué me dicen? nada, 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 no la ven, a ver, vamos poniendo por acá, yo quiero una parejita, quiero un ganso, y una ganso, aparte de eso, debe ser del mismo color, del mismo color, vamos a ponerla por acá, del mismo color, ya está, la pregunta es, si sacando todos los gansos, profe, no ha sido el peor caso, ¿quién es el peor caso, profe? no puedo verlo, vamos a ver, mira, si tú sacas, él más él, 19, agregas uno más, se hace, y cumples con esta condición, y serían 20, pero, ¿qué sucede? si sacas, por ejemplo, ¿qué te parece, si primero sacas, 10 gansos blancos, porque estás piña, ¿no? entre 19, la mayor cantidad es 10, 10 gansos negros, blancos sacas, y después de haber sacado, los 10 gansos blancos, sacas 10 gansas, pero negras, ¿me entiendes? 10 gansas negras, entonces, ¿qué pasa ahí? ya serían, pues, profe, 20 ahí, y no estaría obteniendo, el resultado correcto, vamos a marcar por acá, creo que lo he escrito mal, a ver, vamos a ver, 10 gansos blancos, ahí están, 10 gansos blancos, 9 gansos negros, perfecto, 10 gansas negras, acá está mal, 10 gansas negras, si no cambia todo, 10 gansas negras, y 9 gansas blancas, 9 gansas blancas, entonces, vamos a corregir eso, ya, 9 gansas blancas, ahora sí, listo, decía, ¿qué pasa si saco, 10 gansos negros? primero voy a sacar 10, ahí está, 10, pero soy tan piña, que cuando ya quiero obtener lo que yo quería, voy a sacar, ¿qué cosa? 10 gansas negras, entre negras, y blancas, no son del mismo color, por más que haya parejas, pero no son del mismo color, y yo quiero que sean del mismo color, o sea, en esas 20 extracciones, cierto, hay, hay parejas mixtas, pero no son del mismo color, por lo tanto, ya saqué 20, mira, entonces, luego podría sacar cualquiera de ellas, ¿qué pasa si sale, un ganso negro? con seguridad, ya obtendría lo que quiero, ¿por qué? porque acá habría un macho negro, y acá habría una hembra negra, y habría un par del mismo color, ¿pero qué pasa si salió una de acá? si sale una gansa blanca, ya, acá ya hay una, y el otro estaría por acá, un macho blanco estaría por acá, entonces también ya emparejarían, y habría una pareja mixta, por lo tanto, acá tenemos dos formas, de que salga la respuesta, pues sí, le vamos a poner los dos, ponerlo con los dos, puede ser así, y que salga uno acá, o, puede ser que haya salido 10 acá, 10 acá, o una de acá, en cualquiera de los casos, ya voy a tener la seguridad y certeza, de tener, ¿qué cosa? de tener una pareja mixta del mismo color, pero, ¿cuántas extracciones se hace? 21, 21, o también por acá, 21, por lo tanto, la respuesta correcta sería 21, por lo tanto, 21 extracciones como mínimo, listo, entonces, la respuesta sería la F, pero no la F, ya está muchachos, ¿se entendió muchachos? a ver, preguntas por favor, sí, profesor, todo claro, todo correcto, ya listo, se acabó entonces, vamos a la 17, la pregunta 17, sale la 16, profesor, a ver, vamos a ver, a ver un ratito, voy a salirme de, de mi pizarrita, porfa, se acaba de congelar, un ratito, espérenme, 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 ahorita les comparto, ya un ratito, un ratito, un ratito, se ha congelado mi, mi pizarra, ya está, confirmen si se ve, por favor, si se ve, profesor, ya se ve, listo, perfecto, gracias hija, bien, la clase, hasta las 2 y 15, creo que es, no, ya vamos a tratar de hacer todos los problemitas, ojalá nos alcance el tiempo, en un cajón se tienen guantes de lana, 6 pares útiles de color rojo, 8 pares útiles azules, y 10 pares útiles verdes, cuando dice pares útiles, se entiende una izquierda con una derecha, pues, claro, porque si tuvieras puro izquierdas, no podrías utilizarlo, por eso no serían útiles, tendría que ser una izquierda con una derecha, ya está, preguntan, ¿cuántos guantes como mínimo se deben extraer al azar para tener la certeza de haber extraído de ellos dos pares útiles de color verde? Ahí ya, vamos a poner por acá resolución rápidamente, sale la 16 profesor, a ver, vamos a ver, en la 17 sale 16, no hijo, sale 40, 40 debe salir, ya está, miren, escuchen, ya sé dónde está el problema, yo sé por qué les ha salido 16, porque se han dejado llevar por los números, pero no, no tiene que ser así, dice, hay guantes, profe, se entiende que, si tengo un par de guantes, uno, un par, pero en realidad hay dos guantes, una izquierda, y una derecha, ¿me entiendes? en un par, hay dos guantes, una izquierda, y una derecha, y si tengo dos pares, acá está un par, y acá está dos pares, ¿cuántas izquierdas hay? dos izquierdas, ¿y cuántas derechas? dos derechas, o sea, en total, ¿cuántos guantes hay? hay cuatro guantes, ¿me entiendes eso? si me entiendes eso, obvio que cambia todo, cambia todo, entonces borramos esto, y decimos lo siguiente, ¿no? en un cajón se tiene, voy a ir marcando, guantes de lana, seis pares útiles de color rojo, hay seis pares de color rojo, y si dice pares útiles, significa, izquierda, derecha, izquierda, derecha, claro, vamos a poner por acá, guantes rojos, vamos a poner por acá, guantes rojos, ¿cuántos hay? seis pares, pero ya dijimos, ¿no? en seis pares, ¿qué va a haber? seis izquierdos, y seis derechos, o sea, van a haber doce guantes, ¿me entiendes eso, hijo? todos, por favor, sí, profesor, ya está, seguimos, seguimos leyendo, ¿qué más hay? ocho pares azules, ocho pares azules, profe, pero si hay ocho azules, guantes azules, seis pares, vamos a copiarlo de acá nomás, ya, ya está, guantes azules, el problema es que a veces por copiar, copiamos mal, ahí nomás hay que estar atentos, azules, ¿cuántos azules hay? ocho pares, profe, ya, ocho pares de guantes azules, ya está, entonces, si hay ocho pares de guantes azules, se entiende que habrán ocho izquierdos, y ocho derechos, hay ocho izquierdos, y ocho derechos, ¿está? seguimos, ¿qué más hay? diez pares útiles verdes, diez pares útiles verdes, cuando dice útiles significa izquierda, derecha, pues si no, no se podría entender de esa forma, siempre hay que estar atento a la lectura, si dijera nomás, hay diez guantes, pero ¿quién me garantiza que son izquierda, derecha? y cambia la palabra útiles, eso sí nos garantiza, ¿no? ya está, decía diez verdes, diez pares, diez pares verdes, ¿está? cerramos esto, diez por acá, y diez por acá, entonces habrán diez izquierdos, y diez derechos, ya está, muchas, eso es todo lo que se tiene, ¿cuántos como mínimo debemos extraer? de acá vamos a extraer, de acá vamos a extraer, de todo esto, que se tiene acá, vamos a extraer, ya está, ¿para qué, profe? para, para tener, al azar, para tener la certeza, de haber extraído, dos de ellos, entre ellos, dos pares útiles, de color verde, dos pares, de color verde, por acá hay un par, ahí está un par, pero quieren dos, dos pares, ¿y cómo tienen que ser? de color verde, ya está, estos tienen que ser verdes, según el problema, ya, ahora te pregunto muchachos, para tener la seguridad, y la certeza, de obtener dos pares, verdes útiles, ¿qué cosa primero tiene que pasar? tengo que irme al peor caso, profe, o sea, si yo quiero verde, no tiene que salir verde, ¿me entiendes? entonces tendrían que salir, las rojas, pero ¿cuántas extracciones, vas a hacer de las rojas? ¿6 o 12? hablando, 12, izquierda y derecha, soy tan piña, que ya saqué 12, y en esas 12, han salido, ¿qué cosa? izquierdas y derechas, o sea, ya voy extrayendo 12 rojas, y nada debe salir, mi par de verdes, ¿cuál sería el otro peor caso? ¿cuál sería el otro peor caso? de las azules, sacar todas también, o sea, 16 azules, 16 azules, ahora, ¿cuál sería el otro peor caso, hijo? si me piden un par de verdes, ¿qué haríamos? como tengo izquierdas y derechas, y quieren dos pares útiles, entonces, ¿tú no crees que el peor caso, sería que te pase, y saques puro izquierdos, por ejemplo, sacas puro izquierdos, 10 izquierdos, de los verdes? no tendrías, pues, ningún par útil acá, porque todos son izquierdos, o podrías haber sacado 10 derechos, ¿no? todavía no tendrías, ¿cierto? entonces, ¿cuánto te faltaría, para que completes, los dos pares verdes, que sean útiles? ¿hablando? ¿no? 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 dos, pero derechos ya, derechos verdes, claro, ahora sí, acá hay dos, acá también hay dos, ya armaríamos los dos pares verdes, listo, pero ¿quién te da esa seguridad, profe, que salga todo esto? fácil, si tú ya habías sacado todo esto, ya habían quedado puro verdes, no más ya, pero de esos verdes, todavía como hay de dos tipos, eres tan piña, que sacaste puro izquierdos, también ya no hay izquierdos, hay puro derecho, ahora sí puedes sacar dos, con tranquilidad y con certeza, eso es lo que nos da la seguridad, por lo tanto, el total de extracciones, hay que sumar nomás, 12 más 16, 28 más de todos, 30 más 10, 40, profe, como mínimo, 40 extracciones, la alternativa correcta, sería la E, Ya está, vamos con la 18, 18, alguien le salió la 18, por favor, a ver, que me dicte la respuesta, sale la D, profesor, 126, 126, a mí me ha salido 128, a mí también profesor, ya, vamos a chequear, ya dónde está el error de la señorita, recuerden que, viendo nuestros errores, es cuanto se aprende más, no, vamos por acá, resolución, ya está, en una urna, se tienen 80 esferas, en total, se entiende, de esas 80, hay 20 rojas, ya, vamos a ponerlo por acá, ya, hay 20 que son rojas, 26 azules, 26 azules, 15 verdes, y 19 marrones, ya está, todo se entiende, que está en una ánfora, pero chicos, todo, todo, ya está, ahí hay 80, 2, 4, 5, 6, 7, 8, si está bien, 80, y dice, ¿no?, determina cuántas esferas se debe extraer, al azar y como mínimo, para obtener con certeza, lo siguiente, hay tres cosas que hay que hallar acá, vamos con la A, ¿qué pide la A, profe?, en la A pide que, al menos, siete esferas azules, y siete verdes, o sea, al menos, vamos con el por acá, ya, al menos, al menos, siete azules, y nueve verdes, siete azules, y nueve verdes, ya, ahora lo vamos a hacer de manera más directa, ya, profe, pero si quiero azules y verdes, yo te dije, ¿no?, el peor caso sería que no salgan ellos, ¿y quiénes son el resto?, ya, profe, si estamos tratando de sacar azules y verdes, serían rojos y, ¿m qué es?, marrón, rojo y marrón, me quedarían, profe, entonces, primero tendrían que salir, ¿qué cosa?, rojo y marrón, claro, entonces decimos, ¿cuántos rojos hay? hay veinte rojos, sale veinte rojos, más, nueve marrones, diecinueve marrones, ya, una vez que van a salir marrones y rojos, ya me quedo con azul y verde, pero entre el azul y la verde, ¿dónde hay mayor fracaso?, ¿dónde hay mayor cantidad? En las azules, ¿no?, porque hay veintiséis, ahora voy a sacar las veintiséis azules, ya está, ¿quién me faltaría?, en veintiséis azules, ya por lo menos hay siete azules, ya cumple esa condición, pero todavía no va a salir ni una verde, profe, pero como ya has sacado a rojas, has sacado ya azules, has sacado marrones, ya te queda nomás puro verde, ¿y cuánto quieres? Como mínimo, nueve, entonces solamente tendríamos que sacar nueve, y ahí terminan, esto sí va a ser con seguridad, porque el resto ya se fue, ¿cuántas extracciones?, a ver, ayúdeme a sumar acá, por favor, veinte, cuarenta, cuarenta y seis, sale ciento veintiocho, profe, ciento veintiocho acá, ya, ciento veintiocho, no creo, a ver, sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, siete cuatro, chicos, si suman mal, ahí sí fritos, a ver, veinte, no, no, la respuesta, profe, a la respuesta, ¿cuánto sale?, cento veintiocho, ah, ya, vamos a ver, ya no recuerdo, sí creo que les dije eso, ¿no?, ciento, sí sale ciento veintiocho, ya, ¿acá cuánto sería?, a ver, alguien me dijo setenta y cuatro, setenta y cuatro extracciones, listo, eso sería para la, vamos para la B, vamos para la B, vamos para la B, vamos para la B, en la B piden al menos nueve esferas del mismo color, al menos nueve del mismo color, no te dan un color específico, simplemente al menos nueve del mismo color, ya, profe, si me piden nueve del mismo color, creo que está sencillo, ¿cierto?, claro, si quieres nueve de un solo color, ¿cuál es tu peor caso?, hijo, a ver, ¿cuál sería tu peor caso?, no me vas a decir que salga, este, a ver, donde hay mayor cantidad, que salga veinte azules, no me vas a decir, si me dices eso, cometerías un error, ¿por qué?, porque en veinte y hay nueve, pues del mismo color, hace rato ya se terminó, incluso ha sacado de más, entonces, si me piden nueve del mismo color, se entiende que voy a sacar ocho, ocho, ocho de cada uno, porque estoy tan salado, que solamente salían ocho, entonces saldrían ocho de las rojas, ocho de las azules, más ocho de las verdes, y más ocho de las marrones, ya sacaste todos ocho, pero como querías al menos nueve, faltaría una nomás ya para completar, ¿y quién sería ese uno?, cualquiera, si sale un rojo, completa con este rojo, harían nueve, si sale un azul, con este azul, completa harían nueve, por eso le voy a poner más, uno nada más, cualquiera de los colores, entonces, si sumamos, ¿cuánto me sale muchachos?, a ver, treinta y dos, treinta y tres, ¿no?, treinta y tres, ahí está, y finalmente, calculamos la C, la C, y ¿qué pide la C?, al menos tres pares de esferas, del mismo color, al menos, tres pares, pero, del mismo color, pero, tres pares, ¿cuánto es?, seis, claro, tres pares, seis, cada par tiene dos guantes, y tres pares, acá habrían seis guantes, están pidiendo entonces, al menos seis, del mismo color, pero, en tres pares, se entiende qué cosa hay, profe, hay tres izquierdos, y tres derechos, pero, no te vayas a confundir, ya está, ahora dice, ¿no?, profe, pero dice, al menos tres pares, ¿ah?, del mismo color, ¿cuál sería el peor caso, muchachos?, ¿quién me dice?, ¿nadie?, al menos tres pares, del mismo color, tres esferas sería acá, ¿no?, al menos tres esferas, del mismo color, acá, acá, a ver, nos estamos confundiendo, creo, con los guantes, si dice, tres pares, serían seis, 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 pero acá no hay nada de izquierda, ni derecha, simplemente son seis, seis esferas, tres pares de esferas, del mismo color, o sea, necesitamos seis esferas, del mismo color, acá no es guantes, yo pensé que estábamos resolviendo, los guantes acá, de hace rato, es esto, aunque como me han hecho una llamada, me he perdido de la hilación, ya, al menos tres pares, tres pares de bolas, profe, bolitas, o esferas, tres pares son seis, seis esferitas, del mismo color, te piden, si te piden esferas, del mismo color, y tienen que ser seis, cuál sería tu peor caso, hijo, tu peor caso, no sería sacar cinco, cinco, cinco de todos, ¿puedes sacar todos los cinco? Claro, muy bien, muy bien, hija, claro, el peor caso sería, claro, cinco, cinco, ¿no? Saca cinco rojas, justo cuando van a salir seis, eres tan piña, que ahora sale azules, cinco azules, eres tan piña, que empieza a salir ahora las verdes, pero cinco nomás es el problema, yo quería seis, y cinco marrones, ya, profe, hasta acá, has agotado todos los fracasos que podrías tener, ahora recién, así salga roja, azul, verde, o marrón, va a salir uno, cualquiera de ellos, y va a completar en cualquiera, y voy a obtener los seis que estaba buscando, pero ¿cuántas extracciones has hecho para tener esa certeza? Cinco, diez, quince, veinte, más uno, sería veintiuno, ya está, y finalmente dice, indica la suma de todos los resultados, bueno, hay que sumar, por lo tanto, la suma de los resultados, ¿cuánto me da? Ciento siete más uno, ciento veintisiete, ciento veintiocho, ¿no? Ciento veintiocho, los tres sumando. Muy bien, ciento veintiocho, entonces la alternativa correcta sería la de, bien, ciento veintiocho. Muy bien, creo que es hora, o vamos a hacer, a ver, unita más tal vez, en una reunión se encuentran presentes doscientas ochenta personas, cuántas personas como mínimo deberán llegar para que en dicha reunión, tengamos la seguridad de que estén dos personas con la misma fecha de cumpleaños, bueno, ¿sale ochenta y siete? Sí, creo, me parece que sí. Entonces, acá es, en sí, el problema es sencillo, bien sencillos. Se entiende que hay una reunión donde hay personas, si queremos que hayan dos con la misma fecha de cumpleaños, se entiende que tu peor caso, ¿cuál sería? Tu peor caso sería que en la reunión estén presentes todos que no tengan igual fecha de cumpleaños, pues sean distintos. Como me han pedido él, me voy al peor caso, ¿no? Ya, pero hablar de fechas es hablar de un día del año, cualquier día del año. Y el peor caso, ¿dónde estaría? ¿En un año bisiesto o en un año común? ¿En un año bisiesto? Claro, considerando, ¿y por qué, profe, un año bisiesto? Es que el año bisiesto tiene trescientos sesenta y seis días, y ahí va a haber mayor fracaso, porque hay mayor cantidad de días, ¿no? Considerando, un año bisiesto, ya por la naturaleza el problema. Si consideramos un año bisiesto, se entenderá que tiene trescientos sesenta y seis días. Ya está. Entonces, en una reunión, si tú quieres dos personas con la misma fecha de cumpleaños, tu peor caso sea que todos cumplan un año distinto, una fecha distinta, perdón. ¿Y cuántos como máximo podrás considerar que tengan fechas distintas? Trescientos sesenta y seis personas. Uno que haya nacido el primero de enero, el dos de enero, el tres de enero, cuatro de enero, cinco de enero, y así hasta treinta de diciembre y treinta y uno de diciembre. No hay nadie que se iguale. Pero si ingresara unita más, sea quien sea, ¿no crees que con cualquiera de estos va a emparejarse? Claro. Quien sea. Porque él tiene una fecha que ha nacido. ¿Qué día será? No sé. Ponle siete de julio. Ya. Acá en adentro ya hay uno con siete de julio. Porque son trescientas sesenta y seis personas y todos han nacido en un día distinto. Ahí hay uno ya que tiene la fecha de nacimiento, siete de julio. Entra él, ya serían ahí las dos personas. Entonces, por ahí va la lógica, ¿no? Entonces, vamos a concretar ahora lo que acabo de decir con el ejercicio. En una reunión se encuentran presentes doscientos ochenta personas. Acá ya hay doscientas ochenta ya. Acá son doscientas ochenta personas. Ponle así, a ver, ponle así para que te entiendas. Ahí están las doscientas ochenta. Ya está. Ahí hay doscientas ochenta personas. Que fácilmente podría haber dos con un mismo cumpleaños. Sí, puede coincidir. Pero yo que te dije, en este tipo de ejercicios, tienes que asumir lo peor, pero tienes que ponerte en el peor de los casos. O sea, las doscientos ochenta han nacido en un día distinto. Listo. Y para que sigas estando piña, tendrían que haber trescientos sesenta y seis personas que cumplan una fecha distinta entre todos ellos. Pero para completar las trescientos sesenta, ¿cuánto nos falta si tenemos doscientos ochenta, muchachos? ¿Cuánto nos falta para completar a trescientos sesenta y seis? Si tenemos doscientos ochenta. Ochenta y seis. Falterían ochenta y seis. O sea, yo hago ingresar ochenta y seis acá y al juntarse con los que habían, hacen un total de trescientas sesenta y seis personas. Pero como soy tan piña, todos tienen un día distinto de fecha de cumpleaños. Pero recuerda que ya se agrega. Y si es posible, vamos a hacerlo con otro color. Pero recuerda que ya se ha ingresado ochenta y seis. Ya se ha ingresado ochenta y seis. Y si no quieres tan piña que no puedes todavía cumplir con tu objetivo, que hayan dos con la misma fecha y cumpleaños. Y como les decía, ¿y qué pasa si hago ingresar uno más? Sea quien sea. ¿Habrá la seguridad y la certeza de que este señor cumpla años igual que uno de los que están acá ya presentes? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? Claro, tiene que ser sí, profe. Algunos se han ido a almorzar y acro. A ver. Uno es que se han ido a almorzar o no se está entendiendo. Lo voy a hacer por última vez acá. Mira, acá está enero. Acá está febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio hasta diciembre. Estamos hablando de un año bisiesto que tiene sus trescientos sesenta y seis días. Una de estas personas cumplió su cumpleaños el primero de enero. El otro, el dos de enero. El otro, el tres de enero, cuatro de enero y así. Y soy tan piña que todos son distintos. El otro cumplió el primero de febrero, el otro segundo de febrero, tercero de febrero, veintisiete de febrero, veintiocho de febrero, veintinueve de febrero, porque estamos en un bisiesto. El otro habrá sido el primero de marzo, el segundo de marzo y así. Hasta el último que cumplió el treinta y uno de diciembre. Son trescientos sesenta y seis personas con fechas distintas. Mira. Así quieres querer que dos se emparejen, va a ser un poquito difícil. Pero en cambio, cuando ya hay trescientos sesenta y seis personas con fechas distintas, basta que uno entre, que ese uno, pues obviamente habrá cumplido años en un día también, cualesquiera de estos. Y a eso se emparejaría con uno que está acá. Entonces, ¿cuántas personas deben ingresar como mínimo para tener la certeza y la seguridad de que hayan dos personas con misma fecha de cumpleaños? Serían ochenta y seis más uno, ochenta y siete personas. Entonces, tendrían que entrar ochenta y siete personas. Por lo tanto, como mínimo, ochenta y siete personas. Ya está. Puede entrar ochenta y ocho también, normal. Si entra ochenta y ocho, ya se emparejerían con otro más. Pero acá piden como mínimo. ¿Cuántas personas deben entrar como mínimo? Y ese término está por acá. Ya está. Entonces, ochenta y siete, la respuesta correcta sería la A. y finalmente vamos a hacer la veinte para retirarnos veinte. En una caja se tienen diez fichas numeradas del uno al diez, todas con numeración distinta. Cuatro personas extraen dos fichas, cada una y cada una de ellas obtiene el mismo número par al sumar los números de sus dos fichas. Si una de estas personas sacó la ficha con el número diez, ¿qué números tienen las fichas que quedaron en la caja? Pregunta. A ver, profe, vamos a interpretar bien este ejercicio y nos vamos a almorzar. Resolución. Ya está. Son diez fichas y que están enumeradas del uno al diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez fichas. Ahí están las diez fichas. Cuatro personas extraen y alguien dijo algo, no, no la escuché. ¿Qué me decías, hijo? Que si salía cinco y seis fichas, las cinco y las seis. Cinco y las seis. A ver, vamos a ver, no la tengo todavía la respuesta de esto. Incluso no hay ni alternativa, miren. Está borrada las alternativas. A ver, vamos a ver. En una caja se tienen diez fichas numeradas del uno al diez, todas con numeración distinta. Ahí está. Cuatro personas extraen dos fichas cada una. Son cuatro personas que extraen dos fichas cada una. Acá está la primera, va a extraer dos fichas. Acá está la segunda, va a extraer también dos fichas. La tercera, dos fichas. Y la cuarta, dos fichas. Ahí está. Cada una de ellas obtiene el mismo número par al sumar los números de sus dos fichas. Allá. O sea que suma y obtiene lo mismo que él también. La suma, es lo mismo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué suma debe ser? Suma par, dice Croc. Obtiene el mismo número par al sumar. Claro, tiene que ser par. La suma debe ser par. Este problema está muy exigente. Cada una extrae dos bolitas, ya está. Y que al sumarlo, no dice que son los mismos, porque no puede ser lo mismo tampoco, pero al sumarlo debe salir lo mismo, sí, y debe ser par. si una de estas personas sacó la ficha con el número 10, allá hay una de estas que ya sacó la 10. Ya te lo está diciendo, ya sacó la 10. ¿Ya? ¿Qué números tienen las fichas que quedaron en la caja? Allá está bonito este problema. entonces la pregunta es, si uno de ellos ha sacado ya el 10 y debe sumar par con otra ficha, se entenderá que no puede haber sacado el 8 y el 9, ¿cierto? Claro, no puede. Podría haber sacado el 10 con el 8, ahí sí podría ser, para que sume par. O sea que las opciones son que haya sacado con él o que se haya sacado con él o con él o con él. Esas nomás son las opciones. Pero si saca con 18, perdón, con 8, sumarían 18. ¿Y qué otro par da 18? Hoy, profe, ya no hay, pero ya no hay. Claro. Entonces, y 10 con 6 también da 16. y la otra persona cuando saca dos bolitas también debe de sumar 16. ¿Y dónde está esa 16? Podría ser acá, ¿no? Dos. ¿Y los otros pares dónde estarían? Ya no podrías obtener 16, mira. O sea que tampoco está la cosa por ahí. ¿Podrías haber sacado con 4? 14. Sí, podrías haber sacado con 4, 14. ¿Otro 14 dónde hay? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá hay 14 también. Otro 14, acá hay. Faltaría unita y ya no habría. Ya no habría. Entonces, no fue ni con el 8, ni con el 6, ni con el 4, sino fue con el 2. Entonces, con eso podríamos tener la certeza de que el 10 ha tenido que salir con el 2, profe. Le ponemos por acá. Este 10 ha tenido que salir con el 2. Uno de ellos ha sacado eso. ¿Suma par? Sí, 10 más 2, 12. ¿Dónde más hay 12? Ah, ya claro. Acá hay 12, mira. Ya la vi, el problemita. Acá hay 12. A la otra persona sacó el 3 y el 9. ¿Dónde más hay 12? Acá también. ¿Dónde más hay 12? Ya son 3, nos falta 1. ¿Dónde más hay 12? Acá también. Ah, ya está, profe. ¿Quiénes quedaron al final? 1 y 6. Y acá dice, ¿no? ¿Qué números tienen las fichas que quedaron en la caja? Por lo tanto, quedaron 1 y 6. Ya está. ¿Qué respuesta me diste tú, joven? 2 y 6, creo me dijiste. ¿Está por ahí? Ya se fue a almorzar, creo. Ya está, muchachos. Entonces, ya, ¿cuál te salió, hijo, a ti? No hay buena señal con la internet se entrecorta. Pero bueno, la respuesta sería 1 y 6. No está, profe, vamos a inventarnos la C, pero 1 y 6. Listo, muchachos. Listo, jovencitos, esas serían las 20 preguntas de esta semana, ya, operadores y certezas. Ojalá, con todo cariño, lo puedes saber entender. Sé que lo has entendido, pero tienes que practicarlo, ya, para que lo domines, tienes que meterle bastante punche, bastante ganas, para poder practicar, practicar, y después, pues, el examen es en dos semanitas y se termina el ciclo 2023, muchachos. Muy bien, jovencitos, muchísimas gracias. Ya nos estaremos encontrando en una próxima clase. Gracias, profesor. Gracias a ustedes también. Gracias, profesor.